pirata comió una fruta del océano poco después del comienzo 61 marco se distanció de yixiao la fuerza de ahora realmente lo puso un poco nervioso muy fuerte la mirada relajada en sus ojos también desapareció y estaba a punto de ponerse serio no te dejaré dar un paso adelante dijo yixiao con calma pero también está lleno de confianza entonces intentémoslo los labios de marco se alzaron ligeramente se paró en una pequeña colina y estiró los dedos hacia la derecha una llama azul emergió de ella extendiéndose gradualmente hacia afuera y haciéndose más grande king y anjuan una enorme bola de fuego azul se condensa y se dispara hacia el oponente yixiao no tuvo miedo levantó ligeramente el cuchillo y la gravedad que lo rodeaba partió el suelo formando un muro de piedra frente a él van 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 los muros de piedra fueron derribados capa por capa por las llamas de marco justo cuando estaba a punto de lastimar a yixiao cortó diagonalmente el cuchillo envuelto por gravedad y dispersó la llama letal esto no le dolió marco también se sintió confundido cuando vio que la otra parte había resuelto dos de sus movimientos seguidos es sólo una casualidad respondió yixiao es interesante que sea tan fuerte pero no orgulloso el corazón de marco se movió levemente luego pregunto a qué fuerza perteneces si preguntas eso entonces soy un pirata pirata cómo se llama tu capitán ha estado luchando con barba blanca durante tantos años y ha entrado en contacto con las fuerzas de los otros tres emperadores del mar en su memoria sólo había un puñado de personas que podían luchar contra él de esta manera pero el tío ciego frente a él no era uno de ellos para tener una tripulación tan fuerte su capitán no debe ser un desconocido si no recuerdo mal el nombre de mi capitán es wine si respondió yixiao a la ligera es realmente él el famoso asesino de dioses ya lo había adivinado mentalmente y todavía estaba un poco sorprendido después de escuchar la admisión con una sonrisa este tipo de fuerza es suficiente para desafiar a los cuatro emperadores en los últimos años muchos recién llegados han desafiado a varios emperadores del mar pero ninguno de ellos se salvó de la vida ahora el recién llegado más fuerte aclamado por papá está causando problemas en la isla yohin va a desafiar a papá su mente daba vueltas rápidamente y casi estaba fuera de esta batalla pero eso no importa cualquiera que desafíe a papá estará condenado esta es la confianza en su padre y el reconocimiento de la fuerza de edward neugate conocido como el hombre más fuerte del mundo en ese momento también llegaron los dos príncipes herederos del palacio del dragón veis alba a los que aún están vivos ordenó marco el segundo príncipe generalmente estaba acostumbrado a que lo mimaran pero alguien más se lo ordenó justo después de su llegada aunque se sentía un poco infeliz el otro príncipe si tuvo la fuerza para ordenarle haz clic haz clic haz clic con una sonrisa cortó el camino con un cuchillo dejando al descubierto un abismo bloquea a los soldados que estaban a punto de acercarse al uro por favor no me avergüences esta es una cruda advertencia tu oponente soy yo así que no te distraigas más marco se convirtió en un fénix y corrió hacia yixiao garra de grulla a yixiao no le importaba nada más por lo que primero tuvo que lidiar con el enemigo frente a él hermano lu debes tener cuidado gritó en voz baja no te preocupes estos soldados camaroneros y generales cangrejo no pueden hacerme nada los dos príncipes se enfurecieron de inmediato cuando escucharon que los llamaban soldados camaroneros y generales cangrejo el segundo príncipe dijo directamente vaya estás muerto luego gritó y mató al uro lu ojian estabilizó primero las heridas de los pescadores frente a él si estas personas volvieran a morir no estaría muy claro no vale la pena enojar a barba blanca y a la isla yógin al mismo tiempo habitación bisuri sacó el cuchillo largo de la vaina luego pateó una piedra con el pie y el soldado que corrió primero se movió frente a él un cuchillo insertado en el corazón estallido un corazón rojo sangre salió y lo sostuvo en su mano pero el soldado sin corazón todavía estaba vivo y no muerto su movimiento sorprendió a los demás y todos se miraron con incredulidad era como la legendaria brujería de robar mentes el príncipe mayor fuca posi también experimentó una breve conmoción y dijo esta es la habilidad de la fruta del diablo no tengas miedo si lo atrapas toda esta brujería desaparecerá pero acaba de terminar de hablar luego ojiu aterrizó sobre las plantas de sus pies y se sacudieron siete u ocho piedras sus ojos se entrecerraron levemente pulgar pum pum ocho corazones cayeron a sus pies mientras quiera puede matar a estas personas de una sola patada quieres continuar luau se rió la situación era un poco incómoda sólo intentaban hacer que el otro se esforzara más ahora realmente se convirtieron en lo que él llamó un soldado y un general cangrejo zcapó si se armó de valor si se atreviera a retirarse en este momento realmente habría terminado sosteniendo el tridente en su mano se lo arrojó a ludo con todas sus fuerzas habitación el lugar donde estaba ludo fue instantáneamente reemplazado por otros elementos matadero estaba un poco impaciente todos descubrieron que sus manos y pies comenzaron a coincidir al azar se colocaron algunas manos sobre la cabeza de otras personas y algunas piernas sobre el trasero de otras personas la escena parecía extremadamente divertida pero el resultado real aún lo deciden vixiao y marco vaya al descender en picado desde gran altura las tres colas luminosas dejaron pequeños fragmentos de fluorescencia azul como un cometa azul precioso y peligroso sello del fénix todo el cuerpo de marco se convirtió en una bestia y se reflejó una enorme garra de pájaro después de sentir el peligro de este movimiento por parte del hombre entrante jixiao naturalmente no se atrevió a descuidarlo rápidamente sacó el cuchillo y luego hubo una gravedad púrpura visible a simple vista que rodeaba el cuchillo da medio paso hacia adelante con tu pierna derecha y luego corta tu cuerpo ligeramente hacia un lado cuchillo de gravedad tigre por donde pasaba el tigre púrpura el suelo se volcaba el mundo parecía estar patas arriba e incluso el espacio se distorsionaba tan pronto como los movimientos de los dos lados se tocaron se desató una enorme ola de aire incluso los soldados de los alrededores no pudieron resistirlo fueron arrastrados por la ola de aire aquellos con mala condición física vomitarían sangre en el acto luego también aprovechó la oportunidad para alejarse él y los heridos las dos personas en el ojo de la tormenta también estaban haciendo lo mejor que podían ¡Bum! sonó un sonido agudo los edificios circundantes también se derrumbaron y al mismo tiempo se levantó una gran cantidad de polvo en el lugar donde se encontraron cubriéndolos a los dos entonces alguien salió y los pies de marco se deslizaron por el suelo durante casi 100 metros antes de detenerse la decisión está tomada el ganador está decidido ¡Maldita sea! las comisuras de su boca se torcieron un par de veces aunque no le causó ningún daño sustancial también le dio un pequeño golpe psicológico psicológico desde cuando incluso un pirata poco conocido puede luchar contra él en un nivel 50-50 es el capitán de la primera división de barba blanca si hubiera sabido que el hombre frente a él era un general que luego fue ascendido de manera inusual probablemente no habría pensado de esa manera ¿cómo te llamas? preguntó, levantándose y volviendo a su forma adulta solo sonríe, no eres nadie esto hizo que las comisuras de la boca de marco se contrajeran aún más debido a las características arquitectónicas y las carreteras lisas de la isla Yohin las noticias aquí se difunden rápidamente la noticia no tardó mucho en llegar a oídos de Swain ¿qué? ¿quieres decir que marco y Yixiao se pelearon? dijo, levantando el cuello del mensajero sí sí respondió el hombre temblando aunque no sabía quién era Yixiao, el nombre de marco era bien conocido ¿podrá sobrevivir si pudiera luchar contra él? pero reconoció al hombre que lo sujetaba por el cuello Zagal es un papá vivo son dos mil millones de personas que caminan de repente sentí que mi cuerpo se relajaba el hombre frente a mí había desaparecido y se dirigía hacia el puerto y del otro lado Norton estaba bebiendo en el camino y ya estaba un poco borracho no sabía cuánto tiempo llevaba caminando ni dónde se encontraba pero no había nadie alrededor de repente una ráfaga de explosiones llamó su atención hermano ¿lo encontraste? así es realmente encontramos la casa del tesoro cuac, cuac, cuac la voz era extremadamente orgullosa y emocionada ¿eh? Norton se dio vuelta y miró una ola viene tras otra ¿qué estás haciendo? esta repentina pregunta asustó a los dos piratas que se preparaban para robar el tesoro y se fueron volando nosotros, por supuesto que lo somos los dos hombres de repente se dieron la vuelta sacaron las pistolas que tenían en las manos y dispararon a Norton indiscriminadamente se escuchó un crujido que fue sólo un chapoteo de chispas sobre él Norton miró confundido las operaciones de los dos ladrones y luego se enojó porque el buen vino que llevaba había sido destrozado por las balas y el vino fluía por todo el suelo estúpido hermano, hermano, parece que hemos provocado a un tipo terrible cuando se volvió para mirar a su hermano mayor se había vuelto lento y tenía un agujero quemado en la cabeza no me mates inmediatamente se arrodilló y suplicó clemencia Norton miró al debilucho con molestia ¿por qué robas los tesoros de otras personas? miró hacia adentro y vio todo el oro y las joyas brillantes este es claramente el tesoro escondido de la isla Gyojin, pero hasta que fue destruido era imposible saber que había un pasaje secreto que conducía al sótano de la casa del tesoro estamos designados antes de venir al nuevo mundo, algunas personas misteriosas nos dieron el escondite del tesoro dijeron que intercambiarían cosas con nosotros después de que tuviéramos éxito pero la premisa es que debemos quitarnos todos los tesoros diría cualquier cosa para sobrevivir, pero aún así ocultó algunas cosas al darse cuenta de que no era un asunto sencillo ató a la persona y la entregó a la isla Gyojin para su procesamiento después de todo, fueron sus cosas las que fueron robadas Marco tampoco esperaba que este tío ciego desconocido fuera tan poderoso los dos bandos se enfrentaron Lua aprovechó este lapso de tiempo para finalmente revivir a los hombres pez moribundos no es necesario recuperar todo, siempre que puedas abrir la boca y explicar el error que tienes delante tos, 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 una tos débil llamó la atención de todos los que se enfrentaban a él secretario barbablanca, creo que esto es un malentendido dijo Lua en un tono ni humilden y arrogante ¿entender mal? Lua sintió y luego le susurró algunas palabras al murlo despierto y luego el hombre pareció repentinamente iluminado primero saludó y rindió homenaje y luego dijo al príncipe mayor y al segundo príncipe su alteza, nuestras heridas no fueron causadas por los dos héroes frente a nosotros ¿Héroe? el príncipe mayor notó la palabra podría ser posible ya había adivinado el resultado en su mente después de todo, los pescadores de la isla Gyojin todavía tenían algunas quejas contra los humanos si realmente fueron ellos quienes lo hicieron, definitivamente se resistirían cuando despertaran después contó la historia en detalle eso es todo lo siento mucho rápidamente se disculpó con los dos las dos personas frente a ellos no solo salvaron a sus compatriotas sino que aún querían perseguirlos y matarlos no se podría justificar Marco también se disculpó torpemente y sonrió no tenía nada de malo confiar en sus aliados y ayudarlos en este asunto la única persona presente que estaba un poco sudorosa era el líder original del Murloc después de todo, él fue quien le pidió que regresara y reportara la noticia pero Swain corrió sin detenerse y se quedó estupefacto al ver la escena, hablando y riendo estaban peleando como prometieron ¿cómo es que fue una escena tan feliz? no pudo evitar maldecir al pirata que acababa de mentirle tu capitán está muy preocupado por ti Marco se rió entre dientes después de decir esto, todos notaron a Swain parado en la distancia ¿cómo os conocisteis? Swain no pudo evitar preguntar con curiosidad jaja, esto es un error, explicó el príncipe mayor naturalmente, había visto la generosidad de Swain y había oído hablar de las grandes hazañas que había realizado para romper el cielo ahora que había visto la fuerza de su tripulación, naturalmente quería hacer buenos amigos con él en este caso, el malentendido se resolvió, entonces tomaré la decisión por mi padre e invitaré a todos al salón de banquetes después de todo, muchos amigos significan muchos caminos no sabía que su acto de bondad salvó a la isla Yohin de la siguiente guerra mundial salón de baile el salón de banquetes de lujo, extremadamente espacioso y alto tiene un escenario en forma de concha en el centro para que cantantes y músicos actúen en el escenario si eres un visitante externo de la isla Yohin vendrás aquí en una platija gigante con una burbuja gigante adherida al castillo Ryugu para que puedas respirar dentro de la burbuja la platija gigante también servirá como asiento para los invitados al banquete en ese momento, había una sirena cantando y bailando en el escenario las canciones suaves y hermosas hicieron que la gente se relajara física y mentalmente la mesa estaba llena de todo tipo de delicias y Roland la saboreaba con atención como si quisiera descubrir cómo preparar este plato Jody, por otro lado, no tenía los mismos pensamientos que ella y simplemente se comió las deliciosas huevas de cangrejo como miembros de la tripulación de Swine, naturalmente fueron invitados a la escena Swine y Norton se sentaron juntos bebiendo vino realmente te encontraste con estos dos desafortunados sin embargo, no entiendo quién los envió ¿quién más podría ser? por supuesto que es el gobierno mundial han sido interrogados y descubrieron que son el mismo grupo que los que causaron problemas en Fishman Arbor se están protegiendo el uno al otro, pero su objetivo final es el tesoro de la isla Yohin los dos charlaron uno tras otro Swine tomó otro sorbo de vino y pensó profundamente en este asunto rumores hay Poseidón en la isla Yohin Poseidón existe sin embargo, Robin más tarde lo conectó con el texto histórico de Skisland y reveló que Poseidón Poseidón es la propia princesa sirena Shiraoshi tiene la capacidad de convocar criaturas parecidas a Poseidón que es una habilidad que puede subvertir el mundo debes saber que el océano ocupa la mayor parte del mundo y la cantidad de criaturas que viven en el océano es aún más aterradora aunque hay relativamente pocos Poseidones en una zona marítima tan grande el número es suficiente para asfixiar a la gente en ese momento, Swine de repente sintió que su corazón temblaba como si estuviera a punto de estallar y estaba fingiendo entender su rostro se sonrojó momentáneamente y luego volvió a palidecer ¿eh? ¿qué te pasa? preguntó Norton después de notar la expresión de Swine no, está bien agitó la mano para demostrar que estaba bien ¿cuál dirección? Swine miró lentamente y vio que los latidos de su corazón en ese momento parecían venir de esa dirección luego llamaron al camarero y le preguntaron con el dedo ¿hay algo importante en esa dirección? a los camareros se les había ordenado entretener a Swine y su pandilla mucho antes de que se organizara el banquete y fueron reconocidos como invitados distinguidos ella respondió con sinceridad ahí era donde vivía la princesa Otoime pero después de su muerte se convirtió en la residencia de la princesa Shiraoshi bueno, gracias luego dio un paso atrás con una sonrisa princesa Shiraoshi la princesa sirena cuyo rostro no era inferior al de Angkok apareció en su mente no tuvo la misma suerte desafiante que Wang Luffy y al involucrarse con Shiraoshi después de pensarlo detenidamente solo hay un lugar donde puedo relacionarme con Shiraoshi fruto del mar, Poseidón el banquete fue un éxito después de que Neptune anunció el final todos abandonaron el lugar uno tras otro Marco simplemente sonrió saludó a Swine y se fue Swine no se fue de inmediato rápidamente alcanzó a Neptuno su majestad, por favor quédese la enorme sirena que llevaba una corona frente a él se detuvo cuando escuchó el sonido y dijo ¿pasa algo? después de ver que era Swine su expresión se volvió amistosa después de todo el otro miembro de la tripulación también lo ayudó a proteger la casa del tesoro por lo que no causó grandes pérdidas Swine asintió y dijo sí, para ser honesto quiero conocer a la princesa Shiraoshi los latidos de su corazón eran cada vez más rápidos pareciendo guiarlo a encontrarse nuevamente luego rápidamente expresó su petición después de que Neptune escuchó la petición de Swine lo miró con extrañeza luego se negó y dijo mi pequeña ha estado enferma recientemente me temo que no podrá ver a otras personas punto 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 su majestad no es que me guste la princesa Shiraoshi pero realmente tengo algo que ver con ella está bien no mencionarlo después de escuchar las palabras de Swine la expresión de Neptune cambió instantáneamente de amable a fría pensé en mi mente Marco acaba de irse se ha vuelto tan impaciente cómo podría un ser humano al que nunca he conocido tener algo que ver con mi hija no hay razón para siquiera inventar una historia tan pronto como Swine vio que la expresión de la otra parte cambiaba drásticamente supo que esto iba a salir mal no debería haber estado ansioso todo fue por el latido irritable de su corazón su majestad uh Neptuno se dio la vuelta y se fue Shiraoshi era su punto débil y nunca permitiría que Swine se pusiera en contacto con él al ver su apariencia Swine también se desanimó después de todo es demasiado abrupto no importa cómo lo mires parece que tienes malas intenciones en cuanto a Shiraoshi que estaba en el palacio su corazón latía con fuerza en ese momento oh ¿qué está pasando hoy? su mascota mecaro escuchó la voz del dueño y gritó Shasa pareciendo expresar que no lo sabía también miró en dirección a Swine y todo lo que vio fue una pared se volvió para mirar el techo nuevamente y dijo ¿cómo crees que se ve el sol? escuché de mi hermano que hay pájaros que pueden volar afuera había una anticipación infinita en su delicado rostro tiburón 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 noche Swine no es una persona tranquila si no me dejas venir vendré ¿tu viejo realmente cree que el signo de barba blanca realmente puede asustarme? primero caminó de puntillas hasta el salón de banquetes que era la distancia más corta al palacio y normalmente no hay guardias en este lugar fue muy rápido y llegó cerca de la residencia de Shiraoshi en unos minutos de un vistazo en realidad había varias veces más guardias que durante el día y, de hecho, rodearon el exterior del palacio bien bien ¿te estás protegiendo así de mí? se burló en su corazón estrépito estrépito naturalizó el cuerpo ¿eh? ¿de dónde vino el agua en esta losa de piedra? un soldado de la guardia lo pisó con los pies sh baja la voz la princesa se va a dormir ahora no la molestes oh 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 el guardia asintió rápidamente mientras hablaban Swine ya se había colado en el palacio el lugar es bastante grande dijo mirando a su alrededor bum don don en ese momento parecía que sólo se podían escuchar los latidos de su corazón en la enorme sala Shiraoshi que estaba a punto de dormir en ese momento tenía los latidos de su corazón tan rápido como los de Swine se podría decir que estaba resonando en la misma frecuencia Shasha dormiré más tarde tú duermes primero tiburón tiburón levantó la cabeza caminó delante de ella y la empujó hacia atrás con la cabeza le tocó la cabeza con la mano y dijo siento como si algo me estuviera llamando allí señaló con sus dedos verdes esto asustó a Mecaro hasta el punto de que se le erizó la piel pero sabía que su maestro no haría nada malo luego reunió el coraje para caminar frente a Shiraoshi y despejarle el camino las luces de la casa sólo están encendidas en la habitación y el resto de la casa está a oscuras van 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 se oyeron pasos los latidos del corazón de Swine y Shiraoshi latían aún más rápido como si fueran dos viejos amigos que no se habían visto en muchos años y estaban ansiosos por encontrarse todo el cuerpo de Mecaro estaba en alerta y comenzó a abrir su boca ensangrentada preparándose para despedazar al enemigo finalmente de cara a la sombra Swine salió lentamente vaya cuando Mecaro vio que era una persona también lo mató Swine no tenía prisa tenía los ojos y las pupilas dilatados y sus pensamientos movían levemente de repente la dominación de un poderoso conquistador se extendió trae una sensación de tiempos antiguos y matanzas tiburón 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 estaba tan asustado por este impulso que no podía moverse esta es la represión de un rey nato Shiraoshi naturalmente sintió esta oleada del poder dominante de Conqueror pero ella que siempre había sido tímida no tuvo miedo cuando vio a Swine muy extraño le pareció increíble debe haber estado asustada hasta las lágrimas en este momento Swine también sintió un sentimiento muy familiar después de conocer a Shiraoshi este sentimiento no surgió de su comprensión de Shiraoshi en su vida anterior sino más bien un sentido innato de familiaridad hola pato uuuu hola entonces Swine se quedó atascado y se rascó la nuca Shiraoshi miró a Swine que era tan largo como su mano y se tapó la boca con una sonrisa Swine hizo un gesto con la mano y le pidió al tonto pez que tenía delante que cediera luego saltó sobre el escritorio de Shiraoshi la otra parte también lo siguió con curiosidad luego se inclinó y miró a Swine con los ojos un ¿cómo te llamas, por favor? mi nombre es Swine está bien, Lord Swine, ¿por qué apareces en mi habitación? Swine se encogió de hombros, luego señaló su pecho izquierdo y dijo fue mi corazón el que me llevó a encontrarte, Shiraoshi-san jaja, ella sonrió, divertida por Swine Swine es psicológico y es tan encantador mirar hacia atrás y sonreír como se esperaba que estuviera junto a mi mujer Ancock ella es realmente hermosa es como ver anime en una computadora en lugar de en un teléfono móvil en mi vida anterior grande pero tiene una sensación de impacto me caro a un lado tenía la cabeza llena de ¿por qué siento que él entiende a mi maestro mejor que yo? después de aliviar la atmósfera incómoda de hace un momento Swine también comenzó a pensar en ello recordó la explicación de Vegapunk sobre la fruta del diablo en su opinión, todos los frutos del diablo provienen de los deseos de las personas es decir, de los deseos, ambiciones y sueños de las personas quiero ser así, quiero ser así con el tiempo, estas oraciones se juntaron y dieron origen a la fruta del diablo y esta fruta contenía la apariencia de las expectativas de la gente de esta manera, los frutos del océano son también los deseos y las oraciones de las personas al igual que la fruta de goma, la bestia fantasma y mica que representa el sol ¿podría su fruta del océano representar también al legendario dios del mar Poseidón? pensando en esto, sus ojos estaban en trance y vio una figura vaga con cabello azul y pies descalzos una figura fuerte, sosteniendo un tridente en su mano izquierda y controlando las olas con su mano derecha como un dios de repente, la escena a su alrededor empezó a cambiar dramáticamente estaba en medio del mar en ese momento, y había un hombre de cabello azul y ojos azules frente a él incomparable e independiente quería moverse, pero su cuerpo parecía estar aprisionado en su lugar y ni siquiera podía emitir ningún sonido ¿es un fantasma presionando la cama? miedo una emoción que nunca antes había sentido comenzó a persistir en su mente el peliazul pareció notar que había alguien detrás de él y se giró lentamente ¿qué? después de ver el rostro que se dio la vuelta, la expresión de su vain se volvió aún más fea esta persona en realidad se parece exactamente a mí los dos se miraron y, de repente, el mar a su alrededor empezó a agitarse en un momento, el cielo en la distancia estaba despejado y despejado y al momento siguiente estaba cubierto de nubes oscuras y relámpagos aterradores surgieron de las nubes es como si se acercara el fin del mundo auge un trueno estalló en los oídos de su vain el su vain de cabello azul tomó el tridente que tenía en la mano y se lo arrojó hacer click su cuerpo comenzó a desintegrarse gradualmente, como un espejo roto y no ¿señor swine? shiraosi gritó suavemente, sus delgadas pestañas parpadearon mientras sus ojos se veían muy lindos lo siento, estaba distraído hace un momento respiraba con dificultad y ya tenía una gruesa capa de sudor frío en la cabeza la ilusión de ahora era demasiado real no fue hasta un momento después que se calmó, se recompuso y continuó hablando con shiraosi ejem está bien lord swine, ¿es usted de la tierra? por supuesto, mi viaje esta vez es al nuevo mundo entonces, ¿puedes decirme cómo es el mundo exterior? punto 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 el mundo exterior es el sol, los árboles, la gente y el círculo de varias razas se frotó las sienes y trató de imaginar el mundo que había visto aunque era solo un párrafo abstracto, fue suficiente para hacer que la princesa sirena frente a ella pareciera con nostalgia para otros, esto es algo común, pero para ella, rara vez se experimenta después de todo, después de la muerte de su suegra, su padre y su hermano fueron aún más protectores y rara vez abandonaron el palacio se puede intentar ver el mundo exterior, animó shiraosi shiraosi entró un poco en pánico y dijo pero no me atrevo desarrolló hábitos tímidos cuando era joven y cuando creció, era como una flor en un invernadero no tengas miedo, puedo protegerte nadie en la isla yohin puede vencerme dijo con confianza después de escuchar esto, shiraosi se tapó la boca ligeramente abierta con la mano y luego preguntó ¿ni siquiera el jefe Hinbei es tu oponente? ¿Hinbei? por supuesto que no puede ser mi oponente ¿qué pasa con el viejo de barba blanca? ha crecido en un palacio profundo desde que era niña, por lo que, naturalmente, no sabe cuántas personas fuertes hay afuera, incluidos Hinbei y barba blanca Swain se quedó ahogado por su pregunta ¿cómo te atreves a preguntar? él es el hombre que ha sido apodado el hombre más fuerte del mundo bueno, se rascó la cara con la mano todavía estoy en la etapa de desarrollo después de dos o tres años, ya no será mi oponente shiraosi no pensó en nada más después de escuchar esto y le dio a Swain una dulce sonrisa para demostrarle que creía en él al igual que a una hembra de pavo real le gusta mostrar su lado bonito cuando corteja el deseo protector de Swain fue despertado por shiraosi ante sus ojos, y quería mostrar su lado poderoso entonces, ¿cómo debería salir? se presionó las cejas con sus delegados dedos de color blanco verdoso y pensó esto es tan fácil luego enganchó la mano y dijo pez tonto, ven aquí Lord Swain, no intimides a Shark no lo intimidaré si quieres salir, tienes que confiar en ello a la mañana siguiente los guardias vieron a Mecaro salir solo del palacio después de todo, él era la mascota de la princesa, así que no lo detuvieron shhhhh no hagas ningún sonido Swain dijo en voz baja sí Shiraosi asintió con entusiasmo los dos se escondieron en la boca de Mecaro, y sus movimientos de asentimiento hicieron que la boca de Mecaro fuera casi incapaz de cerrarse ¿qué está pasando? ¿estás enfermo? preguntó amablemente el soldado ya al ver que estaba a punto de ser descubierto, rápidamente le bloqueó la vista con los dientes frontales luego se fue rápidamente con un giro los soldados quedaron un poco confundidos al ver su extraño comportamiento después de un rato, Shiraosi se puso un poco ansioso y preguntó ¿estás fuera? Swain miró entre dientes y respondió está fuera wow es verdad no podía esperar a abrir la boca de Mecaro y asomó la cabeza para mirar el mundo exterior el cálido sol brilla en su bonito rostro de vez en cuando se pueden ver algunas parejas sentadas en los arrecifes de coral las casas únicas están conectadas entre sí y los residentes que también están iluminados por el sol se ríen Shiraosi miró esta escena que nunca antes había visto sonrió y luego comenzó a llorar concubina cuando Shiraosi aún era una niña su madre, la princesa Otoime pidió a los residentes de la isla Yohin que firmaran un documento conjunto para trasladarse a tierra firme por el ideal de coexistencia pacífica entre humanos y hombres pez hace trece años, Don Quixote Musgard, un dragón celestial de tierra santa partió hacia la isla Yohin para recuperar a los esclavos Yohin que escaparon de él sin embargo, fue atacado por un monstruo marino en el camino y el barco resultó dañado como resultado, resultó gravemente herido y fue arrastrado a la isla Yohin Musgardud, que resultó gravemente herido y no tenía a quien acudir en busca de ayuda utilizó su actitud arrogante para obligar a los residentes de la isla a que lo ayudaran como resultado, los murlocs que eran sus esclavos intentaron aprovechar la oportunidad para matarlo pero accidentalmente hirieron a los pescadores que vinieron a proteger a Musgardud Otoime de Ru sin embargo, Musgard no solo no pudo estar agradecido con Otoime sino que incluso se preparó para atacarla con una pistola Shiraosi, que tenía seis años en ese momento, fue testigo del ataque a su madre Lloró fuerte desesperado, llamando accidentalmente a Poseidón a la escena, y asustó al dragón celestial hasta el punto de que echó espuma por la boca y se desmayó, y rescató a su madre La gente de la isla quedó conmocionada y algunos se dieron cuenta de que no se trataba de un accidente Otoime creía que Shiraosi en ese momento no conocía y no podía controlar esta habilidad y le preocupaba que su habilidad causara que Poseidón es causara el caos por lo tanto, pidió específicamente a los tres hermanos Poseidón que la protegieran y también mencionó que en el futuro habrá una figura clave que podrá llevar la habilidad de Shiraosi en la dirección correcta lo que provocará grandes cambios en el mundo Swain, naturalmente, conoce la experiencia de Shiraosi y respeta el espíritu de la princesa Otoime Pero el orden y la paz de este mundo no pueden determinarse mediante la firma de un acuerdo Pero confía en la fuerza Sólo una fuerza fuerte puede crear un nuevo orden El poder político surge del cañón de un arma Esta es una verdad eterna Por eso Swain quiere hacerse más fuerte con urgencia Sólo así podrá construir una fuerza enorme y luego transformarla en un país Usa el poder de todo el país para luchar contra el pueblo Tianlong Deja de llorar, eres casi un llorón En realidad, rápidamente se secó las lágrimas de su rostro, tratando de parecer fuerte Swain le sonrió impotente Pasaron toda la mañana deambulando, jugando, mirando el paisaje por todas partes, y parecían muy cómodos Se lo estaban pasando bien, pero el palacio estaba en pánico ¿Qué? El príncipe mayor casi gritó Eso es lo que pasó, la princesa Shiraoshi desapareció Había una gran cantidad de soldados arrodillados alrededor y el líder le estaba explicando al príncipe mayor Primero Sella el palacio Si ves a alguien comportándose de manera extraña, llévalo para interrogarlo Segundo La noticia de la desaparición de la princesa no debe difundirse, de lo contrario estarás esperando ir a la cárcel Tercero Envía a algunos soldados a buscar rápidamente No hagas demasiado ruido Dijo estas palabras con amenazas e intimidación No es que sea alarmista, pero Shiraoshi es realmente demasiado importante Una persona con la capacidad de convocar a Poseidón, si la obtiene una persona sin escrúpulos, puede ser suficiente para trastornar el mundo Además de esto, antes de que la princesa Otoime falleciera, ella también le dijo a su hermano que cuidara bien de Shiraoshi, lo que no lo puso ansioso Luego de manejar el asunto, se dirigió a Neptuno para explicarle la situación sin detenerse El viejo rey Gyojin parecía tranquilo No debería ser que haya sido secuestrado, de lo contrario sería imposible que la habilidad de Shiraoshi no causara ningún movimiento ¿No fueron secuestrados? ¿Será que fueron engañados? También estaba un poco enojado con su padre por estar confundido ¿Hacer trampa? Es muy posible Dijo con calma Cuanto más crítico sea el momento, menos pánico tendrás De repente Una persona apareció en su mente, Swine Recordó que Swine había pedido ver a Shiraoshi ayer, pero hoy su hija desapareció ¿Cómo pudo ocurrir tal coincidencia? Si fuera él, sería difícil, murmuró Neptuno En primer lugar, si Swine no le tuviera miedo a Barba Blanca y secuestrara por la fuerza a Shiraoshi de la isla Gyojin, nadie podría detenerlo En segundo lugar, ¿Cómo puedo encontrarlo si ni siquiera conozco su ubicación? Si tan solo alguien pudiera saber su ubicación, podría estar seguro de que Swine no había abandonado la isla ¿Dónde está? Entrecerró los ojos y pensó, como si quisiera adivinar este lugar Ve rápidamente con Shiraoshi y pídere que adivine la ubicación de Swine Ordenó de repente En lugar de adivinar, es mejor dejar que Shiraoshi, cuya tasa de adivinación llega al 100%, haga los cálculos El príncipe mayor miró a su padre con duda, y después de confirmar que no era un viejo tonto, se fue apresuradamente hacia donde estaba Shiraoshi Café Fishman de la isla Fishman La dueña de la tienda es una mujer pez con cabello negro corto que cubre el lado derecho de su rostro, fríos ojos azules, piel pálida y un busto bastante regordete La mitad delantera de la cola es azul oscuro, la mitad trasera es blanca, hay una aleta dorsal en la parte inferior de la cintura, un par de aletas pequeñas cerca de la cola y la aleta caudal tiene forma de media luna Llevaba una sudadera con capucha de color violeta oscuro, de la que solo estaba abrochado el botón del medio, lo que dejaba al descubierto su escote y su vientre También sostenía una pipa en la mano y la fumaba Temblando Padre me pidió que fuera a verte para resolver un asunto El príncipe mayor tomó su carro y se detuvo en la entrada de la cafetería Shiraoshi se llevó la pipa a la boca y dio una calada, diciendo Ven conmigo Dado que el príncipe mayor vino en persona, significaba que este asunto era muy importante y lo llevó a la habitación secreta Shiraoshi está desaparecido Probablemente fue engañado por un pirata llamado Swain Por favor, calcule su ubicación rápidamente Luego sacó un cartel de búsqueda de Swain y se lo mostró a Shirley La vi sosteniendo una bola de cristal con ambas manos y levantándola lentamente por encima de su cabeza Al momento siguiente, la imagen de Swain y Shiraoshi juntos apareció en su mente Esto está en, Corder Square, Geelon Geelon Corder Square, hace trece años, la princesa Otoime fue asesinada mientras recogía firmas aquí Antes de que Shirley pudiera terminar de hablar, se fue apresuradamente a buscar a Shiraoshi Shirley, quien estaba en el proceso de adivinación, no se dio cuenta de que se había ido Pero curiosamente estaba adivinando el futuro llamado Swain frente a él Pronto Una imagen apareció en su mente En la primera escena, la recompensa de Swain llega a los cuatro mil millones de Belly Y la bandera de la isla Yohin también se reemplaza por una nueva, que ya no es la bandera de los piratas de Barba Blanca En la segunda escena, un Swain de pelo azul y descalzo está de pie sobre el mar Frente a él hay un anciano con cabello y barba conectados en forma de media luna Y detrás de él hay varias personas de diferentes cienas Estas personas son, naturalmente, los Caballeros de Dios liderados por Garland Garin Shen Wei, PD Esto no es algo que inventé de la nada, sino lo que se dice en el cómic de One Piece La animación se actualiza lentamente, por lo que no se refleja No Si lo sabes mejor, deja de pensar que simplemente lo estoy inventando y diciendo que nunca he visto One Piece Tan pronto como los dos bandos lucharon, las áreas circundantes fueron destrozadas y la ciudad quedó casi destruida Entonces la escena volvió a cambiar y el joven ya estaba parado en una ciudad antigua Frente a él había cinco ancianos tranquilos y pausados, que parecían estar hablando de algo Cuando continuó adivinando, su cabeza parecía estar a punto de explotar También entendió que Dios no quería que ella viera tanto Y Dios estaba a punto de enviarle una gran responsabilidad a esta persona Fin de este capítulo, supongo que hay lectores que no han leído los cómics más recientes Así que aquí voy a hablar de Saint Garland Garin En la actualización del capítulo 1066 de One Piece, se han desenterrado muchos detalles y presagios Primero, el comandante de los caballeros de One Piece y Fegaland Garin es el padre de Saint Shanks Más tarde, se reveló que Garin Shen era muy poderoso, y una vez superó a Barba Blanca en su apogeo En cuanto a que Garin Shen fuera el padre de Shanks, no era infundado y había pruebas relevantes En la batalla del Valle de los Dioses de ese año, para derrotar a los piratas de Rox, el ex One Piece Roger y el teniente general Garb se unieron Después de derrotar a los Rox, Roger también obtuvo una gran cantidad de riqueza Entre los tesoros obtenidos por Roger, escondido se encuentra un pequeño niño pelirrojo, que ahora es el pelirrojo Shanks La mayoría de los tesoros de Roger se obtuvieron del palacio del Valle de los Dioses Si pudiera dar a luz a niños en el palacio, sería el rey del reino de los dioses Como santo de Garin del reino del Valle de los Dioses, es lógico que el padre de Shanks tenga la fuerza de Saint Garin El señor Oda ya lo mencionó y es necesario explicarlo junto con Barba Blanca Cuando Shanks y Barba Blanca se reunieron, Barba Blanca no solo mencionó el tema de los brazos rotos de Barba Negra y Shanks Sino que también mencionó un punto clave Este es el origen de las enormes cicatrices en el cuerpo de Barba Blanca Las palabras originales de Barba Blanca son cuando te vea, las heridas que ese tipo dejó en mi cuerpo sentirán un dolor sordo El tú aquí eres Shanks Entonces significa que la cicatriz en el pecho de Barba Blanca fue dejada por una persona relacionada con Shanks Debes saber que Barba Blanca estaba en su apogeo en ese momento Luchó ferozmente con Roger durante muchos días y solo sufrió heridas leves Y la persona que puede dejar una cicatriz en el pecho de Barba Blanca, y esta persona está relacionada con Shanks Combinada con la teoría de la simetría comúnmente utilizada por Oda Esta persona debería ser el comandante de los caballeros de Dios mencionado en el último capítulo, Garin Seon Oda dijo que Garin Shen había demostrado una gran habilidad en el incidente del Valle de los Dioses y que su espada era muy similar a la de Shanks Esto también confirma que él es el padre de Shanks Pronto Swain y Shiraoshi entraron paboneándose en el palacio Los soldados aquí que sudaban profusamente buscando a alguien vieron esta escena con sorpresa en sus ojos Swain, naturalmente, sabía que Neptuno podría haber enviado gente a buscar a Shiraoshi en ese momento Simplemente dejé de esconderme cuando regresé Es más, ya conoce el origen de este latido y especula que probablemente esté relacionado con el despertar de la fruta del océano Además Realmente no podía pensar en una mejor explicación Durante la segunda mitad del día con Shiraoshi, intentó muchas veces volver a entrar en esa escena, pero todas fallaron Parece que solo funciona cuando se encuentra con Shiraoshi por primera vez Esto le preocupó mucho Shiraoshi era como una niña que había hecho algo mal Aunque era una princesa, todavía se sentía un poco culpable cuando vio a los soldados buscándola ansiosamente Se puso las manos delante de la cintura y caminó con la cabeza gacha Swain gradualmente se alejó muchos pasos de ella Sintió que ya que él la había enviado aquí, era hora de irse, y luego dijo Adiós Shiraoshi Kun Ha estado en la isla Fishman durante mucho tiempo La mayoría de los piratas que vinieron aquí al mismo tiempo ya se fueron al nuevo mundo Después de este viaje, Swain no obtuvo mucha información sobre la isla Gyojin El primero es el texto histórico, que Barba Blanca ha ocultado definitivamente También le preguntó a Shiraoshi si lo había visto, pero la respuesta lo decepcionó En segundo lugar, mi fruta del océano está relacionada con el legendario Poseidon Esto puede considerarse un punto feliz Después de todo, esto demuestra que se puede aumentar el límite superior de esta fruta ¿Ah? ¿Lord Swain, te vas ahora? Dijo con un toque de desgana Swain la llegó a visitar muchos lugares hoy y compró algunos tocados extra grandes Esto le hizo sentir que ese era el momento más feliz que había vivido en los últimos años Sí Me temo que me voy a ir hoy ¿Vas al nuevo mundo? Incluso antes de eso, había oído a Swain decir que se iba al nuevo mundo Pero en este momento Todavía no pude evitar querer salvarlo HMM, él asintió en respuesta Ver la lamentable apariencia de Shiraoshi puede fácilmente despertar el deseo de protección de un hombre La razón por la que quería que Swain se quedara probablemente era por este amigo especial Pero tuvo que fingir que no lo veía Los soldados de los alrededores rápidamente protegieron a Shiraoshi y Mekaro Luego, Swain se dio la vuelta y se fue Shiraoshi observó como su espalda se desvanecía, mordiéndose los labios rojos, como si resistiera esta desgana El príncipe mayor, que buscaba a Shiraoshi por todas partes, suspiró aliviado cuando escuchó que Shiraoshi había regresado sano y salvo Mientras Swain no la lastime Tres días después, nuevo mundo Soplaba una brisa en el mar y Swain estaba tumbado en el césped tomando el sol Jixiao se estaba comunicando con Lou, Jodi estaba reforzando la barandilla en el costado del barco, Norton estaba pescando con una caña, Roland llevaba un delantal y cocinaba varios platos, pizza, barbacoa de comino, fideos, de repente, Swain sintió una figura que bloqueaba la luz del sol Después de abrir los ojos, vio a Ludo Zen chuparado frente a él, como si tuviera algo que decirle Maestro, ¿ha decidido a qué cuatro emperadores quiere desafiar? Pregunto Muchos piratas vienen al nuevo mundo con un solo propósito Desafiar a los cuatro emperadores y convertirse en el nuevo emperador del mar Ciertamente Swain no es una excepción Al ver al vacilante Lou, Swain adivinó vagamente lo que iba a decir Si el maestro no tiene planes, mi sugerencia es desafiar a Kaido de las bestias Como esperaba, Lou propuso desafiar a Kaido Kaido la bestia es conocida en el mundo como la criatura más fuerte de la historia y uno de los cuatro emperadores Este nombre sigue siendo muy importante Después de que Ludo terminó de hablar, los movimientos de las manos de otras personas también se detuvieron y se escuchó el único sonido de sopa hirviendo en la cocina Swain miró a Jixiao No hizo ningún movimiento extra Parecía que Ludo también lo persuadió En su plan, en realidad es más apropiado desafiar a Big Mon primero porque ella es la más débil entre los cuatro emperadores Por supuesto que primero debes recoger los caquis suaves Aunque es capitán, está más dispuesto a preocuparse por la opinión general cuando se trata de cuestiones importantes sobre el bien y el mal De los cinco miembros de la tripulación, Jody y Roland tenían poca capacidad de lucha Durante la pelea, los dos básicamente se cuidaban el uno al otro En cuanto a Norton, debe seguirle el ritmo Al final, el poder de toma de decisiones aún recayó en sus manos Kaido o Big Mon Entonces primero tenemos que llegar al camino a la isla fantasma Dijo Swain Sin duda, esto estaba de acuerdo con la sugerencia de Ludo Lo que lo hizo sentir un poco aliviado Entonces te contaré todo sobre este plan Ludo actuó como asesor militar en ese momento y analizó En primer lugar, para desafiar a Kaido Primero debemos debilitar su fuerza periférica César de Pancasard y Doflamingo de Dressrosa César, fundador del equipo de investigación científica Neomax Miembro del equipo de investigación científica original Max Y de la clase de ciencias del gobierno mundial Una vez trabajó con Vegapunk Ocupó el segundo lugar en la clase de ciencias Y es conocido como la máxima autoridad en armas de asesinato en masa Más tarde fue arrestado debido a la explosión Escapó y fue a Pancasard para una investigación secreta El usuario de la habilidad de fruta del gas de la fruta del diablo de Logia Tiene una recompensa de 300 millones de vallas César y Doflamingo cooperaron para entregarle fruta del diablo artificial a Kaido Con el fin de crear un ejército de frutas del diablo para él Dijo Ludo y Yu en estado de shock Esta es también la información que aprendió Todos se quedaron sin aliento después de escuchar las palabras de Ludo Eso es realmente algo terrible Jixiao suspiró Fruta del diablo, incluso si una persona común la come Su fuerza mejorará cualitativamente El precio base de la fruta del diablo en el mercado llega a los 100 millones ¿Y cuántas personas tiene una legión? Miles de personas Sin embargo, esto también refleja el poder de los cuatro emperadores Entonces, si tuvieran tanta fuerza, ¿no serían invencibles en el mundo? Preguntó Norton Por ahora, no tenemos esta capacidad Porque la mayoría de las frutas artificiales de César son defectuosas Ludo respondió a sus dudas Entonces no podemos dejar que sigan construyéndolo Jody también intervino No sé qué está pensando Kaido Pero conozco el propósito de Doflamingo Definitivamente quiere que el mundo se vuelva cada vez más caótico Después de todo, de esa manera Su negocio se hará cada vez más grande Nadie comprende mejor que él la ambición de Doflamingo Swain sabía lo que decía Ludo Pero César no era tan científico y tecnológico como Vegapunk Y no era tan peligroso como el intermediario en el mundo subterráneo Doflamingo, cuyo nombre en código es Joker Era aún más peligroso Si realmente quieres darte una razón para ir a Pankasad Swain sonrió al pensar en esto Era hora de quitarle la vida a Momonosuke, el pequeño ladrón Otra razón es para sostener la fruta del pez fantasma producida por Vegapunk Llevaba mucho tiempo pensando en esta fruta Aunque según la explicación de Vegapunk se trataba de un producto defectuoso Pero el producto defectuoso al que se refería era sólo una réplica de la fruta de Kaido Excepto por el color diferente y la capacidad desconocida para despertar Después de todo Esto fue creado por Vegapunk después de extraer el factor sanguíneo de Kaido Y poner mucho esfuerzo en ello Entonces partamos hacia Pankasad y capturemos vivo a César Decidió Swain Después de recibir la orden de Swain, Jodi giró el timón Cambia de dirección hacia Pankasad Marina, Marinebando Esta es información sobre Jixiao y Trafalgarlau Un soldado colocó una hoja de papel similar a un currículum sobre la mesa Sengoku Sengoku agitó su mano y lo dejó irse Ha sido un año lleno de acontecimientos Teniente General dijo con emoción Sí Hoy en día, la cantidad de piratas se está disparando en todo el mundo y estamos un poco débiles aquí Dijo Estados Combatientes mientras se frotaba las sienes Esto también era lo que le preocupaba El control de la Marina sobre los piratas había comenzado a decaer Esta es la consecuencia del anuncio de la gran era pirata tras la decapitación de Roger Inumerables jóvenes poderosos y talentosos se han unido al campamento pirata Según el informe de posguerra de Kizaru La fuerza de este Jixiao no es mucho más débil que la de él Es una lástima Esa fuerza no es suficiente para que Marine defienda la justicia Pero quiere convertirse en pirata ¡Qué tonto! Sengoku no pudo evitar decir enojado ¿Necesitan aumentar su recompensa esta vez? Pregunto Sí, esto es también lo que quieren decir los cinco ancianos Swain y su pandilla ya no pueden ignorarlo Respondió De hecho, Sengoku también lo entiende en su corazón ¿Y si ya no puede ignorarlo? Incluso si Marine es fuerte, no puede llegar al nuevo mundo Una vez que Swain ingresa al nuevo mundo En realidad es como un pez que ingresa al agua y será aún más difícil atraparlo Los días de navegación en el mar son bastante impotentes Este ya es el quinto día y ya no es necesario para la navegación Jodí ha modificado el Poseidón para utilizar agua de mar como energía Lúo y Jixiao estaban jugando al ajedrez Mientras Norton todavía estaba sentado al costado del barco pescando Pero Hoy no es tan pacífico como siempre Un gran barco se acercaba lentamente frente al Poseidón Vi que la bandera pirata en el barco era muy extraña Parecía una persona, pero parecía la letra de un niño Capitán, hay un barco adelante Jodí informó a Swain Es sólo un barco Mientras no ofenda, no necesitamos prestarle atención Swain ni siquiera se molestó en levantar los párpados y dijo Mientras dormía perezosamente en el sillón reclinable Pero en un barco tan grande, parece que sólo hay una persona Pero parece que sólo hay una persona en el barco Jodí dijo dubitativo ¿Una persona? Su cuerpo rebotó instantáneamente Toma el telescopio en la mano de Jodí y míralo Esto es, después de ver la bandera del oponente, se sintió un poco familiar ¿Oso? ¿Es ese el oso tirano, uno de los Shichibukai? Preguntó Lúo después de escuchar la respuesta de Swain Ese es él Swain dijo emocionado Finalmente lo conociste Si hay un hombre que Swain más quiere ver en este mundo Es este hombre que cree que es el más amable Bartolomeo Big Bear, uno de los Shichibukai Tiene una constitución alta y usa un sombrero blanco trapezoidal Con puntos marrones madara dispersos en la cabeza y dos orejas de oso A menudo usa un par de anteojos sin montura Guantes marrones en las manos y sostiene un libro con biblia escrita en la portada Swain pateó la tabla de surf en el aire y luego saltó sobre ella Los pensamientos movieron levemente Había olas bajo sus pies que lo levantaron y lo llevaron hacia el gran oso Maestro ¿Qué vas a hacer? Gritó Lúo No te preocupes, no voy a pelear con él Se dio vuelta y dijo Al mismo tiempo, le indicó con las manos que Norton, que estaba extendiendo sus alas y preparándose para luchar, no debía perder el tiempo Todos quedaron confundidos cuando lo vieron así Déjalo en paz El gran oso en la distancia no esperaba que alguien al frente se atreviera a acercarse a él solo En caso de que sea un enemigo, toma la pata del oso y prepárate Oye Oso grande Él gritó Saludó y corrió hacia Shion d'Action Al ver que la otra parte no tenía malas intenciones, también bajó la guardia Cuando vio quién era la otra parte, su rostro estaba tranquilo, pero su corazón todavía estaba agitado Zagal Esto lo confundió aún más Aunque no se conocían, ¿por qué él le resultaba tan familiar? Hola Dijo Swain ¿Estás bien? Respondió dubitativo Swain se dio la vuelta y se acercó al gran oso Swain calculó mentalmente el tiempo La razón por la que Big Bear apareció en el nuevo mundo en este momento debería ser encontrar a Vegapunk para cumplir su promesa de transformarse Swain conocía la trágica experiencia del hombre que tenía delante Incluso cuando perdió su último conocimiento, todavía estaba pensando en tener una hija y todavía le escribió la respuesta que su hija nunca recibiría Como se le permitió reunirse con él esta vez, no dejaría que volviera a caer en manos del pueblo Tianlong ¿Vas a encontrar a Vegapunk? Preguntó Swain Después de escuchar la pregunta de Swain, Big Bear inmediatamente se puso alerta como un trueno ¿Cómo supo que iba a Vegapunk? Cuénteles a los lectores sobre la trágica experiencia del oso a continuación, y entonces sabrán lo triste que estoy La historia completa es más trágica de lo que puedo contar Hace 47 años, en el reino Sobel de South Blue, nació un oso, sus padres estaban felices y su familia estaba feliz Sin embargo, la felicidad de una familia de tres miembros dura poco tiempo El padre de Shion le pidió al médico que mantuviera en secreto la sangre Sin embargo, había agentes del gobierno en el hospital y la materia sanguínea quedó expuesta Resultó que Shion y su padre pertenecían a la tribu Bacanía La raza de los osos, santo nombre de Satán, es una especie extinta que cometió grandes crímenes contra el mundo en el pasado Por lo tanto, después de que su raza quedó expuesta, la familia Shion de tres fue capturada y convertida en esclava La madre de Shion era una persona común y corriente, vivía una vida de esclava inhumana y murió poco después El padre Beard lloró y consoló a Beard, y su madre fue al cielo La vida de esclavo en el infierno, la muerte puede ser realmente el cielo La muerte de su madre, la inhumana vida de esclavo, Shion lloró y quiso morir Pero el padre oso le dijo que persistiera en vivir, y el dios Sol Nica, el guerrero de la liberación, lo llevaría al mar de la libertad y viviría feliz bajo el sol El padre oso bailó la danza Nica, y cuando el oso estaba feliz, el dragón celestial le disparó al padre oso porque hacía demasiado ruido Shion perdió a sus padres y su vida miserable continúa Llega el momento, hace treinta y ocho años, y la caza humana trienal de los dragones celestiales se llevará a cabo en el valle de los dioses Aquí el oso conoció a su compañero esclavo Ivankov y a su compañera esclava Hingy También fue en este año, en este lugar, que Garp y Roger lucharon contra los piratas de Rox Más tarde, Hingy se convirtió en la novia del oso, y la hermosa Hingy también le propuso matrimonio al amable oso muchas veces Pero fue rechazada por él muchas veces Comprendió que la causa del ejército revolucionario aún estaba lejos y no podía brindarle una felicidad estable Afortunadamente, este tipo de amor revolucionario también es feliz para ambos Pero Dios también parece estar intimidando al oso Durante una misión, Hingy fue descubierta por Draco y secuestrada por la fuerza Años después Los dragones celestiales la abandonaron porque ya no era útil También regresó al mismo tiempo que Hingy era un bebé Más tarde Paune Hingy yacía débilmente hablando por teléfono en la iglesia donde había tenido momentos felices con el oso Shion Zai, he vuelto Me abandonaron y vine al mundo inferior Una cosa más, podría estar muriendo Todos se sorprendieron cuando descubrieron que la llamada era de Hingy ¿Dónde estás, Hingy? No vengas a verme, ¿vale? Dragón y hermano mayor, aquí y Bangkok cuiden al gentil Osefno El oso usa desesperadamente el poder de la bola de carne para teletransportarse a la iglesia Pero el oso se fue apresuradamente y no escuchó las últimas palabras de Hingy Shion Zai, y griega Siempre me gustarás, ¿cómo supo que encontraría de Vegapunk? Daxion se volvió cauteloso en su corazón Originalmente, este fue un acuerdo entre él y San Satán, uno de los cinco ancianos, para transformarse a cambio del costo del tratamiento de Bonney No te pongas nervioso Esto es lo que me dijo Vegapunk Swain también empezó a decir tonterías Oh, respondió con frialdad La canosa pata de oso de repente comenzó a formarse Obviamente, no creyó en la declaración de Swain Al ver esto, Swain sonrió impotente y dijo Puedo salvar a Bonney Big Bear se detuvo sobre sus manos Al mismo tiempo, su rostro estaba lleno de dudas y esperanzas El médico dijo que mi hija tiene la enfermedad terminal escala de zafiro y que solo puede vivir hasta los diez años Ahora solo Vegapunk puede salvarla Hablo más sobre la condición de su hija Hay otra esperanza de salvarla antes que él, naturalmente la aprovechará, aunque sea mentira, lo intentará ¿Conoce los resultados de la operación? Preguntó Swain Lo sé Los ojos de Daxion se oscurecieron después de responder Había buscado tratamiento médico en todo el mundo, por lo que era imposible que no conociera el fruto de la operación La mejor manera de salvarlo en ese momento era encontrar el fruto quirúrgico, un fruto que podía curar todas las enfermedades Pero después de buscar miles de veces, finalmente no hubo nada De lo contrario, no cooperaría con el gobierno mundial que más odia Estaba desesperado por salvar a su hija ¡Qué casualidad! La persona que tiene la habilidad de ese fruto es el médico de mi barco Swain dijo con una sonrisa Tú, el médico de tu barco Las pupilas de Big Bear se dilataron y dijo en shock Esto también es razonable Cuando Daxion todavía buscaba tratamiento médico Luo era básicamente un pirata desconocido Después de que Swain lo conoció Lo invitó a su barco Lo que lo hizo famoso con dos años de anticipación Sí Swain pudo ver la expresión de los ojos de Big Bear Que se convirtió en sorpresa casi al instante ¿Puedo verlo? Dijo con una voz ligeramente temblorosa El libro que tenía en la mano también estaba metido en su cintura Swain señaló con el dedo al Poseidón y, al momento siguiente El gran oso usó su poder para teletransportarse Todos en el barco estaban un poco confundidos Cuando vieron a las dos personas que aparecieron de repente Este es el médico de mi barco Swain recomendó a Big Bear Este es el líder, preguntó Luo dubitativo Descubrió que este oso tirano lo miraba de una manera muy extraña Señor Luo, ¿puede mostrarme su habilidad con las frutas? Dijo con expectación Aunque sabía que Swain no le mentiría Todavía quería asegurarse en este momento Al igual que una persona común y corriente Que gana decenas de millones Incluso si sabe que su número de lotería es correcto Lo comprobará una y otra vez Esta repentina y enorme sorpresa Sin duda, no tiene reservas Luo miró a Swain Quien le dirigió una mirada tranquilizadora Luego, mostró sus habilidades Habitación Luo shiu levantó sus largos dedos Se hizo un gesto hacia el hombre corpulento frente a él Momento siguiente El brazo del oso fue amputado en el suelo, pero no sangró No tenía ninguna ira ofensiva, solo una emoción infinita Señor Luo, ¿puede salvar a mi hija? Él rogó Ella tiene escamas de jade ¿Escamas de zafiro? Como médico, naturalmente conoce esta enfermedad terminal La característica de esta enfermedad es que aparecen piedras en la piel cuando se expone al sol y la vida útil es extremadamente corta ¿Dónde está ella ahora? Preguntó Luo Si quieres salvarla, debes traerla aquí El periodo de tratamiento de esta enfermedad es largo, aproximadamente un mes ¿En serio? Solo un mes Esas son realmente buenas noticias De esta manera el pequeño Bonnie puede ver el mundo exterior Swain miró a este hombre amable, que siempre parecía anteponer a los demás a sí mismo Entonces, ¿cómo puedo verte la próxima vez? Preguntó Toma mi tarjeta de vida Swain le entregó un pequeño trozo de papel cuadrado El gran oso miró a Swain con ojos agradecidos La tarjeta de vida es un objeto especial en One Piece No le teme al agua ni al fuego Se elabora mezclando tus propias uñas con el material Representa la vitalidad del propietario La gente rompe este trozo de papel y se lo da a familiares y amigos que están a punto de separarse Para que puedan comprobar su estado de vida a través del papel Y los trozos de papel rotos también se atraerán entre sí Si la carta de vida se convierte lentamente en cenizas, significa que su dueño está muriendo Y si vuelve a la normalidad, significa que el dueño está vivo y sano No sólo puede comprender el estado del propietario del papel, sino que también actúa como guía, lo cual es muy práctico Se puede decir que si se entrega a la tarjeta vitalicia de Swain al gobierno mundial, se conocerá su trayectoria y será arrestado Las tarjetas de vida generalmente sólo se entregan a personas en las que confías, al igual que hace más tarde le dio a Luffy su propia tarjeta de vida Esta es sin duda la confianza en Shion Es encomiable que Swain, que sólo se ha visto una vez, pueda dar este paso Esto hizo que Shion sintiera la bondad de este joven desde el fondo de su corazón Dijo Gracias Definitivamente te devolveré esta amabilidad en el futuro Swain se rió a carcajadas después de escuchar esto y luego dijo de manera significativa Nos vemos mañana También podemos ser aliados en el futuro Big Bear sabía que Swain también tenía sus propios asuntos, así que asintió pesadamente y lo alejó de un manotazo Él es el cabeza de familia, sé lo que quieres preguntar, pero este hombre es digno de confianza Swain interrumpió directamente a Lugo Jody, ¿cuánto falta para que lleguemos a Pancasar? Tardará alrededor de un día y medio Está bien Vayamos a toda velocidad Ordenó Swain Dos días después Un barco zarpó hacia Pancasar El clima en esta isla es extremadamente extraño, con fuertes nevadas y bajas temperaturas casi todo el año Vamos a capturar a César Jixiao, Jody, Roland, ustedes tres se quedarán en el barco Ordenó Swain Lugo había mencionado antes la distribución de fuerzas en esta isla Hay dos hombres de Doflamingo, uno se llama Monet y el otro se llama Beugo A excepción de un César, el resto no es suficiente para verlo Vamos El grupo se vistió con su ropa de invierno y puso un pie en esta isla nevada Lugo sacó un mapa, que era el mapa de Pancasar, que registraba los laboratorios y fábricas de César Estamos divididos en tres grupos Norton, ve a buscar a César y Lugo va a destruir estas fábricas Los dos tomaron cada uno un mapa, asintieron y se fueron Swain fue hacia donde estaban los conejillos de Indias No pasó mucho tiempo Una alarma sonó del lado de Norton Maldita sea ¿Qué hacen ustedes, idiotas? Ve y apaga el fuego Idiota Gritó César Estaba estudiando muestras experimentales justo ahora cuando escuchó el sonido de bombas provenientes del exterior y el fuego se extendió al lugar Después de que Virgo, que estaba arriba, escuchó el rugido de César, corrió para ver qué estaba pasando Un grupo de guardias con trajes protectores amarillos estaban apagando el incendio Golpe, golpe, golpe El sentido de percepción de Virgo era muy consciente de que alguien caminaba lentamente hacia él en el fuego Aleteo por todos lados Norton, que estaba en el fuego, extendió sus alas Loto rojo La luz de una espada en llamas rápidamente cortó hacia César con un calor intenso ¿Qué? Estaba concentrado en maldecir y cuando se dio cuenta de que había una crisis, ya era demasiado tarde Este golpe definitivamente le hará perder la movilidad Vaya Está en el momento crítico Virgo salió y lo pateó, esquivando el golpe La onda de llama dividió el contenedor experimental de metal en la parte posterior en dos mitades Todavía salía sangre a borbotones del recipiente y obviamente había un niño dentro Sin embargo, todo esto es irrelevante César miró esta escena con miedo en su corazón Luego, confiando en el coraje de Virgo y la muerte, comenzó a maldecir ¿Qué pequeño bastardo se atreve a atacarme furtivamente? Sus palabras fueron apasionadas, como si fuera a arrestar a la persona que realizó el ataque Furtivo y matarlo en el momento siguiente Norton salió lentamente de las llamas, tomó el cuchillo y golpeó a otro loto rojo Eres un poco ruidoso César estaba tan asustado que se agachó y cerró la boca con fuerza Solo el enrojecimiento de su rostro mostraba que estaba enojado en ese momento Atrévete a enojarte pero no te atrevas a hablar, esta es su verdadera interpretación ¿Quién eres? ¿Eres un usuario de habilidades? Preguntó Virgo Norton no respondió y luego miró seriamente al hombre que acababa de ayudar a César Alto, duro y musculoso Vistiendo un abrigo a cuadros blanco y gafas de sol Este no es el lugar al que deberías venir El tono de Virgo era muy tranquilo, y había un bambú en su mano, cubriéndolo con color armado Gritó fuerte Usa afeitar para colocarte detrás de su haine y golpéalo con un palo Un sonido fuerte El sonido fue extremadamente fuerte y Virgo utilizó todas sus fuerzas ¿Me estás haciendo cosquillas? Norton se burló Ni siquiera pudo atravesar la defensa de Norton Maldita sea Después de darse cuenta de la brecha, se preparó para retirarse rápidamente ¿Aún quieres irte? Norton levantó ligeramente la comisura de la boca Tan pronto como señaló, un látigo de fuego se precipitó hacia Virgo Maricón Aunque usó bloques de hierro para defenderse, la diferencia de fuerza era demasiado grande y el látigo de fuego penetró directamente en su cuerpo Era como un pollo frente a Noe y se lastimaba gravemente fácilmente Norton lo arrojó y cayó al suelo ¿Es esta tu fuerza? ¿Tú, quién eres? Soy el criado de Doflamingo Dijo con voz débil Espero que la mala reputación de Doflamingo pueda asustar a la persona que tiene delante ¿Doflamingo? Norton sonrió con desdén De hecho, no culpo a Virgo Siempre ha sido una persona cautelosa e inteligente Si realmente se encontrara con un enemigo fuerte, se daría la vuelta y huiría De lo contrario, no habría estado encubierto en marine durante más de 10 años sin ser descubierto Todavía estaba muy impresionado por los piratas Swain que estuvieron en el centro de atención hace un año Pero la armadura del cuerpo de Norton era diferente, lo que significaba que no podía reconocerlo en absoluto Después de todo, había casi 500 millones de piratas que ofrecían recompensa por su cabeza No importa lo estúpido que sea, nunca luchará contra él de frente Si no lograba triunfar una vez, Norton no le daría una segunda oportunidad de triunfar Las llamas detrás de él se expandieron cada vez más y luego lo quemaron ¡Ah! Virgo gritó miserablemente Su cuerpo se quemó gradualmente, y la aterradora temperatura alta solo lo hizo moverse unas cuantas veces antes de ser reducido a cenizas Lo sentí por el posterior teniente general de la marina, que compró el pedido por adelantado César miraba desde un lado, aunque estaba un poco asustado Pero si no quieres morir, debes usar la habilidad de escapar Después Desde su cintura para abajo, comenzó a convertirse en gas, y el espeso gas de color blanco púrpura llenó rápidamente la habitación ¿Cómo puedo dejar que consigas lo que quieres? Casi al mismo tiempo Voló alto hacia el cielo y las llamas comenzaron a elevarse detrás de él, aparentemente sin fin Dragón de fuego Un tarosaurio hecho de llamas se precipitó hacia el gas de abajo Tan pronto como los dos lados entraron en contacto, explotaron uno tras otro ¡Bum! 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 A medida que el gas comenzó a flotar hacia arriba, la frecuencia de las explosiones se hizo más frecuente Cuando la fuente de fuego toca el gas, es casi una lesión por lesión Pero este nivel de lesión no fue suficiente para que Norton se preocupara, pero César sufrió un delito grave Para empezar, no es bueno peleando ¿Qué tipo de capacidad de lucha puede tener para luchar un científico que confía en su cerebro? Pronto, bajo el ataque de la explosión, su cuerpo ya no pudo aguantar Se acabó Norton hizo un movimiento en falso frente a su cuerpo y las alas detrás de él vibraron, permitiéndole ganar gran velocidad Casi sin aliento, llegó frente a César Se pellizcó el cuello con las manos tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar Tostos Incluso sintió que le costaba respirar No, no me mates, yo, es casi una súplica subconsciente de piedad No te mataré, pero estás demasiado desconectado Tan pronto como Norton terminó de hablar, una bola de fuego quemaba la pierna de César Un grito estridente salió de la garganta de César Cosa bastarda Tan pronto como terminó de maldecir, sintió que las llamas de abajo se volvieron un poco más fuertes Pasaron unos minutos La parte exterior de sus piernas estaba casi completamente negra y quemada, y había un leve olor a barbacoa Norton lo arrojó a un lado como si fuera basura Mirando al César inconsciente, su misión ha sido completada Tan fácil, del lado de Swain Acababa de descubrir dónde vivían estos conejillos de indias Aunque es de día, todavía están durmiendo Grifo Chasqueó los dedos Varios niños se despertaron y, cuando vieron venir a alguien, empujaron a los demás para que se despertaran Queridos bebés, la cena está lista Dijo Swain en voz alta Esta era comida que Swain recogió especialmente de los guardias ¿Ah? ¿Cómo es que hoy es tan rápido? Varios de ellos exclamaron de alegría Aquí hay dieciséis o siete niños, seis o siete de ellos son bebés gigantes que miden siete u ocho metros de altura A excepción del bazú, es casi difícil ver tantos gigantes Este es uno de los resultados de la investigación de César Una droga que puede convertir a personas normales en gigantes Y este proyecto de investigación fue invertido por Lin Lin, uno de los cuatro emperadores Se puede decir que cuenta con el apoyo de dos cuatro emperadores Uno es la fruta artificial de Kaido y el otro es la medicina gigante de Big Mom La comida que traía Swain fue rápidamente robada y, naturalmente, había niños que no estaban lo suficientemente satisfechos para vigilarlo Luego, sonrió con picardía y dijo Aún puedo darte comida, pero quien quiera saber el paradero de Momonosuke obtendrá comida más deliciosa que esta Swain temía que no supieran quién era Momonosuke, así que describió su aspecto Para reducir fondos, César les dio alimentos naturales No muchos, al menos, la mayoría de la gente todavía tiene hambre en este momento En realidad, Swain no tardó mucho en ver el rostro familiar Hermano, ¿me darás comida? Varios niños cargaron a Momonosuke que estaba luchando Tómalo y cámbialo por algo delicioso Ciertamente Cumplió su promesa y repartió toda la comida restante ¿Qué vas a hacer? Momonosuke frente a él dijo tímidamente Swain le tocó la cabeza amablemente ¿Alguna vez has visto una fruta? Es la fruta en el laboratorio Swain también señaló específicamente la ubicación Se puede decir que la fruta de pescado copiada por Vegapunk no es diferente de la fruta de Kaido en otros aspectos excepto en su apariencia Es una pena que al final se lo comiera el relativamente inútil Momonosuke, así que tuvo suerte Si fuera cualquier otra persona, sería imposible usar esa fruta a nivel de Dios hasta este punto He visto Pero tienes que darme comida Mostró una expresión astuta Bueno, lo haré, pero tienes que encontrarlo por mí No te preocupes, el guardia de afuera quedó inconsciente por mi culpa Swain volvió a tranquilizarlo Entonces ven conmigo Swain lo siguió poco después Entonces ven conmigo Momonosuke sacudió la cabeza y caminó delante de él El área circundante está completamente oscura Este es un sitio experimental y está prohibido cualquier luz eléctrica o fuego Estallido No sabía que pateó a sus pies, como una bola de metal Fueron unos pocos minutos de caminata Ya hay una tenue luz delante Esa es la fruta Momonosuke señaló a Swain Al frente hay una jaula cuadrada de hierro, con tres capas de vidrio en el exterior En su interior hay una fruta azul con una concha como escamas de pescado azul Es cristalino y parece una artesanía Hay muchos dispositivos de este tipo junto a los frutos de peces artificiales Todos equipados con frutas del diablo Pero este Swain se puede reconocer de un vistazo Dio unos pasos hacia adelante, intentando conseguirlo Vaya Una bala alcanzó su pie y rápidamente la esquivó Balas hechas de piedra y low Algo, no se puede pasar Hay muchas trampas aquí Momonosuke dijo intencionadamente Ahora puedes darme comida Había una sensación de arrogancia en su tono, como si no dárselo fuera un error Después de todo, él es el joven maestro de la familia Kozuki Deja de fingir, sé que sois los refuerzos de Kinemon-chan Él sonrió con picardía Al ver que Swain no le daba comida, expuso a Swain ¿Crees que soy su subordinado? Swain se quedó sin palabras Momonosuke es una persona tan arrogante que ni siquiera se atrevió a tirarse un pedo delante de César Y se asustaba hasta las lágrimas cuando se encontraba en peligro También odia mucho a los piratas Su terquedad ideológica y su tradición son incluso peores que las de Kinemon Y odia que otros lo traten como una anguila A veces aprovechará que es un niño y actuará de manera coqueta con las mujeres para recibir un trato especial Por ejemplo, dejar que Robin lo lleve al baño para bañarse Y ser coqueto con Nami para que pueda dormir en el dormitorio de las niñas, etc Sin embargo, cuando no está satisfecho con el comportamiento de Luffy Lo llama burlonamente mono Pequeña anguila, ¿por qué me la pusiste? Swain se burló sin piedad Después de que Momonosuke escuchó las palabras de Swain Al principio pareció incrédulo y luego su rostro se puso rojo Estaba muy enojado por las palabras de Swain Tú, tú, tú Quiero quejarme con Kinemon-chan Dijo algunas palabras duras y quiso irse Pero después de dar algunos pasos, me di cuenta de que algo andaba mal De repente sentí una sensación de frío bajo mis pies y luego no pude moverme Puedes quedarte aquí de ahora en adelante Dijo Swain El tono sonaba como una orden de un superior Lo que hizo que este último se sintiera muy insatisfecho No importa si me quedo aquí Siempre alguien vendrá a salvarme Luego le hizo una mueca a Swain Obviamente ignoró la intención asesina en el tono de Swain Y todavía piensa que fue Kinemon quien pidió ayuda Pero simplemente no quiso contribuir No es de extrañar que haya tanta gente que quiera matarte One piece puede ser inapropiado, pero debes morir hoy Swain anunció en tono severo Se dio cuenta en ese momento de que este hombre parecía estar con los Shichibuka y de Dressrosa Quienes estaban todos aquí para matarlo En la trama original, Momonosuke y Kinemon estaban originalmente con Kanjurosenge y el ninja Kiribaizo Los cuatro planeaban tomar un barco a Zou juntos Posteriormente, naufragó y fue a la deriva hasta Dressrosa Donde fue perseguido por enemigos liderados por Don Quijote do Flamingo Durante la fuga, fue separado de Raizo y Caljuro Para escapar, abordó por error un barco que transportaba a otros niños secuestrados y fue encarcelado en el Instituto de Investigación de Pankasat No, no lo hagas Gritó Tenía las rodillas dobladas y los pies fijos en su lugar, incapaces de moverse Quería arrodillarse y suplicar clemencia, pero terminó en esta postura divertida ¿Puede ser como una anguila? ¿Es este el joven maestro de la familia Kozuki? Se burló ¡Uah! ¿Podrías dejar de matarme? Lloró con mocos y lágrimas A Suain no le importaron sus súplicas de clemencia El dedo anular tocó su frente y una bola blanca ondulada se condensó lentamente en su mano Este fue el poder de choque del mar comprimido por la fruta del océano En el futuro, volveré y desafiaré a Kaido, y el país de Wano podrá ser liberado sin un desperdicio como tú Como un juez, habló lentamente En ese momento, ese país se convertirá en mi poder y yo seré el nuevo maestro Puedes morir en paz Esta es la única forma en que puedo compensarte Estallido La fuerza de la conmoción entró en su cerebro De repente Una sustancia roja y blanca comenzó a fluir de sus ojos, oídos y fosas nasales Sangrado real por los siete orificios El nuevo maestro de Wano Country en el futuro acabó con su vida Después de resolver el asunto inmediato Suain luego centró su atención en la fruta, aunque luego César la descartó como un producto defectuoso Pero en ese momento todavía estaba bien protegido, por lo que guardó la fruta del pez artificial Entonces los ojos de Suain se entrecerraron levemente y sus pensamientos movieron ligeramente Temblando bajo el mar Levantó la palma de la mano hacia afuera y apareció un montón de burbujas blancas, flotando rápida e irregularmente en cada rincón de la habitación Luego salió de este lugar y se alejó gradualmente Convirtió la palma de su mano en un puño y las burbujas blancas explotaron al mismo tiempo La fuerza de choque liberada derribó instantáneamente la habitación reforzada con acero Al mismo tiempo Las explosiones empezaron a sonar una tras otra Parece que Lau y Norton están saboteando equipos en la isla Corre rápido, este hombre es un demonio Ayuda Habitación Matadero Ludo gritó con voz profunda Un oscuro halo de luz los rodeó Co-co-co-co-co Con unos golpes sordos, los cuerpos de las personas que escapaban fueron cortados por la cintura La conmoción causada por Suain fue lo suficientemente grande como para hacerle sentir las vibraciones aquí El maestro demolió la casa muy rápidamente Él suspiró Luego miró la fábrica frente a él El último Apoyó el cuchillo largo en su hombro y abandonó este lugar Los tres regresaron a la cabaña casi en poco tiempo ¿Cómo lidiar con este tipo? Norton pateó al inconsciente César Sus piernas han sido quemadas por el fuego y teme quedar discapacitado incluso si se despierta Solo mátalo Dijo Suain Descubrió que César podría no ser de ninguna utilidad De todos modos, al final iba a desafiar a Kaido Si pudiera debilitarlo, sería imposible usarlo para influir en Kaido Es más, la investigación científica de César suele ser un poco anormal Vegapunk todavía puede confiar en la investigación científica para salvar a las personas, pero su investigación científica es completamente perjudicial para las personas Yo también estoy de acuerdo Norton asintió y respondió No Interrumpió Lugo Suain y Norton lo miraron dudosos al mismo tiempo, pareciendo preguntar si este tipo era de alguna utilidad Si lo matamos, me temo que ofenderemos a dos cuatro emperadores al mismo tiempo Incluso si el maestro no considera esto, mantenerlo con vida puede amenazar a Doflamingo No le tengas miedo a Doflamingo Suain respondió Lugo quedó atónito por un momento antes de recuperarse Estaba atrapado en su odio por Doflamingo De hecho, era peligroso frente a él, pero para estos monstruos, miró a Suain, Jixiao y Norton, y realmente no tenían nada que temer Si Él asintió con la cabeza Suain echó a César del barco y aterrizó pesadamente sobre la nieve El dolor de la caída del barco lo despertó Pero tan pronto como despertó, descubrió que sus extremidades estaban atadas con cadenas de hierro negras Entonces, sintió una sensación de debilidad en su cuerpo ¿Ahí va o sí? Otro tentáculo afilado apareció desde la parte posterior de su cabeza No se dio cuenta del peligro que se avecinaba, solo miró a la gente del Poseidón con amargura Reír El tentáculo atravesó directamente la parte posterior de su cabeza e incluso sus ojos se giraron hacia un lado Todavía había algo de conmoción en sus ojos y ni siquiera emitió ningún sonido hasta que murió Cuando Roland vio esta escena, giró la cabeza hacia un lado con disgusto La expresión de Norton no cambió mucho, mientras que Ludo miró significativamente al capitán y no pudo evitar suspirar en su corazón Fue realmente decisivo al matar Mata sin pestañear, podía sentir profundamente el cambio en la actitud de Suain, de vacilante en matar antes ha decidido ahora Tengo curiosidad por saber por qué mi temperamento ha cambiado ahora Suain, naturalmente, notó los ojos de Ludo Ludo asintió en respuesta De repente entendí una verdad Si el líder es tímido, nada será posible Evitó matar gente en el pasado, pero desde que vio la timidez de Momonosuke, descubrió que no era diferente a él La bondad hacia el enemigo es crueldad hacia uno mismo Dado que quiere establecer su propio poder e incluso derrocar al gobierno mundial, él Como líder central, no puede realizar ningún movimiento tímido Vamos a Dres Rosa Dijo Suain Bum 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 El sonido del Poseidón al ponerse en marcha parecía más bien un sonido lúgubre, desencadenando la desolación de la isla Dres Rosa Joven maestro César ha sido asesinado El señor Cinco se inclinó hacia adelante y le dijo al hombre frente a él ¿Qué? La expresión de Doflamingo cambió de repente Si no le hubiera creído al señor Cinco, habría pensado que era una broma ¿Quién es? Preguntó Duofey reprimiendo su ira Según la respuesta de Monet, era el pirata Suain, y Bergo también fue asesinado por Norton, miembro de la tripulación de Suain, cuando estaba entregando productos experimentales a César ¿Suain? Recuerdo que el mocoso Luau se unió a él Dijo en voz baja Golpeó la mesa de té junto a él y la rompió en pedazos ¿Monet no fue asesinado? Todavía tenía alguna esperanza El señor Cinco parecía haberlo esperado y dijo Dijo que estaba patrullando a gran altura cuando Suain atacó y escapó por poco de la muerte Doflamingo bajó las piernas de Erland, cruzó las manos sobre los muslos y pensó en las cosas con el rostro sombrío No podía imaginar lo furioso que estaría caído cuando se enterara de esto Y El señor Cinco vaciló Decir Estaba de mal humor en ese momento y su tono de voz se volvió frío Y según la respuesta de Monet, es probable que su próximo objetivo seas tú Después de terminar de hablar de una vez, sintió un poco de sudor frío detrás de ella Es una pena que no haya matado a este pequeño mocoso en ese entonces Ahora se atreve a desafiarme Realmente tienes un tigre Joven maestro, cálmate Si se atreve a volver, definitivamente se verá bien El señor Cinco quería calmar su ira ¿Has visto el último pedido de recompensa? El señor Cinco negó con la cabeza y dijo que no lo había visto A ella no le importaban estas cosas, solo le importaba quién la necesitaba más Desde que Swain dejó las Islas Sabaody hacia el Nuevo Mundo, el gobierno mundial ha realizado más cambios en la orden de recompensas impuesta a Swain y su banda Godkiller Swain, orden de recompensa Tetsuo Norton, orden de recompensa 900 millones de Berry Directamente duplicó la mejora Blindero sonrió y la recompensa fue Mil millones de Bayas Se ha disparado de cero a mil millones, lo que también pone un gran énfasis en su fuerza Doctor Muerte Lu, orden de recompensa 570 millones de Berry Astillero Jody, orden de recompensa 90 millones de Bayas Cocinero Roland, orden de recompensa 30 millones de Bayas Do Flamingo levantó la frente y dijo Es difícil derrotar a Yixiao y Norton solos Esto hizo que el señor 5 se sintiera muy perdido después de escuchar esto Bajar Ordenó Do Flamingo Se sintió aliviada e incluso limpió el desorden antes de irse Cuando ya solo quedaba una persona en la habitación, murmuró ¿Simplemente huir? Oh Después de pensar seriamente por un momento, me di cuenta de que escapar también conduciría a la venganza de One Piece Y que tendría que renunciar a la gestión de este país durante muchos años ¿No escapar? Sus posibilidades de derrotar a los piratas Swain también son muy pequeñas Después de todo, Swain también es un pirata que puede herir a Acaíno y también puede escapar de ser perseguido por dos generales Le sería imposible lograr esta habilidad Después de pensarlo, parece que mi inteligencia es inútil frente a la fuerza absoluta Luego marcó el teléfono lateral y dijo al otro lado Convoque una reunión familiar Todos los cuadros deben regresar Mientras Siwe navegaba, fue un raro momento de ocio Jody, ¿esa jaula está abierta? Oh, capitán, no se preocupe, deme otra hora y podré abrirlo Dijo Jody con sudor en la cara Bueno, date prisa entonces Dijo Swain Contando la primera fruta que obtuvo en la subasta de South Blue, ahora tiene dos frutas en total Si no fuera por el hecho de que solo podía comer una fruta, Swain habría comido la fruta artificial del pez hace mucho tiempo Entonces Se volvió hacia la sala de entrenamiento, donde Norton estaba haciendo ejercicio ¿Por qué no te comes la fruta de la jaula? Preguntó Swain ¿Fruta? ¿No te convertiría eso en un marinero de agua dulce? Norton sacudió la cabeza en señal de rechazo Swain se rió y dijo Esta fruta no te convertirá en un marinero de agua dulce Ahora Norton estaba nuevamente confundido Al ver su expresión, Swain explicó Esta es una fruta artificial Es una fruta de pez, una especie de bestia fantasma y una forma de dragón azul Es una forma incompleta de la fruta Incluso si cae al mar, es como una persona normal Los ojos de Norton de repente se iluminaron después de escuchar esto Las frutas del diablo no le temen al agua, ¿no es eso un beneficio? Explicación Hay muchas cosas que hacer hoy, así que terminaré el braille aquí primero Tengo demasiado sueño ahora a las 12 pm, así que mañana haré más braille ¿No le tienes miedo al agua del mar? Norton preguntó sorprendido Así es Incluso si caes al mar, sigues siendo el mismo que una persona normal y no estás restringido Respondió Swain Norton no es un espadachín puro, simplemente usa la espada como arma Si puede comer fruta del diablo, su poder de combate aún puede mejorar enormemente Pero lo único que le temía era el agua del mar Si el enemigo lo empujara al agua del mar, se podría decir que no tendría poder para defenderse Al mirar la fruta frente a él, sintió un poco conmovido en su corazón Swain no le mentiría, y mucho menos a un fruto del diablo de la especie fantasma Naturalmente, comprende lo precioso que es Si, asintió Entonces tomó la fruta y se la comió Después de masticarlo dos veces, descubrí que el sabor era muy amargo, como el de caquis poco maduros Sacó la lengua y se puso verde Sabe muy mal Swain miró la mirada avergonzada de Norton y dijo que la fruta del diablo era terrible para comer Pero Swain recordó que no tuvo una reacción tan grande cuando la comió Quizás tenía tanta hambre que no pude saborearlo en absoluto No hay necesidad de comerlo todo, dijo Swain Soplo Escupió la pulpa directamente, su rostro se puso verde y dijo ¿Por qué no me lo dijiste antes? Vomitó dos veces más antes de que finalmente se recuperara Swain se encogió de hombros y dijo que tú tampoco me preguntaste ¿Sientes algún cambio? No Swain parpadeó Al mirar a Norton, que se ha convertido en un dragón oriental rosa Se diferencia de Momonosuke en que tiene un par de alas rosas alrededor de su cintura ¡Qué arrogante! Dijo Swain mientras contenía una risa Norton estaba tan confundido por la risa que se dio vuelta y notó la diferencia Oye Esto, esto, esto Después de descubrir que algo andaba mal Corrió hacia el costado del bote y miró una cabeza de dragón reflejada en el mar El color no es lo suficientemente dominante Swain bromeó No está mal para ser una mascota Oye, oye, estoy bromeando Explicó rápidamente Vi que una bola de fuego ardiente ya se estaba condensando en la gran boca de Norton Soplo Las llamas salieron disparadas en línea recta, tan poderosas que incluso abrieron un largo camino en el mar Yo no te ataque, ¿por qué reaccionas así? Norton también bromeó ¡Qué chico! ¿Cómo te atreves a burlarte de tu capitán? Pudo ver que Norton estaba muy satisfecho con la capacidad de ese disfruta, de lo contrario no habría hecho una broma con Swain Entonces Todavía queda una fruta en el almacén del Poseidón No existe ningún libro ilustrado sobre frutas del diablo Comer la fruta es como raspar Ganar el premio mayor es el camino hacia la invencibilidad Olvídalo, Swain abandonó temporalmente la idea de dejar que su tripulación comiera la fruta Si la fruta ni siquiera tuviera ningún efecto auxiliar, estaría desperdiciando a su tripulación Sin embargo, recordó que el anciano de la iglesia del reino de Solve donde se encontraba Big Bear tenía un libro ilustrado de frutas del diablo Al principio, Boné comía frutas al azar, pero cuando abrió el libro ilustrado, se dio cuenta de que estaba comiendo frutas de sui sui Pediré el libro ilustrado cuando tenga la oportunidad ¿Qué? Norton pensó que Swain le estaba hablando a él Nada, primero debes familiarizarte con tu habilidad con las frutas No pasará mucho tiempo antes de que desafiemos a Kaido Él asintió y adoptó una forma humana, como si aún no hubiera dominado la forma mitad humana, mitad animal 3 Rosa En la oficina se realizó una reunión familiar Doflamingo se sentó en primer lugar, Diamanti y Torrepol se sentaron al lado de Dofe Torebol fue la primera persona en seguir a Menje, un usuario con la habilidad de Sticky Fruit Era muy descuidado, como un mendigo errante El usuario de la habilidad Flying Fruit de Diamanti, el líder del grupo de lucha clandestino de Menje, es su miembro más confiable Esta es la situación ahora El señor 5 repitió lo que Monette informó Todos guardaron silencio por un rato, como si quisieran evitar la pregunta ¿No sería mejor si simplemente matara de golpes a Swain? ¿Por qué necesitamos tantos giros y vueltas? Un hombre corpulento rompió el silencio en ese momento, su voz era extremadamente aguda, lo cual era muy inconsistente con su figura Ja ja ja, realmente tienes una mente muy desarrollada Se burlaron de la niña que llevaba un vestido de lunares de Madara, unas gafas unilaterales en el ojo izquierdo y un corte de pelo Luego se comió las uvas con las yemas de los dedos una a una, mostrando un gran disfrute en su rostro Ella es la hermana de Monette, Sugar, una usuaria con la habilidad Fruta Infantil HMPH Entonces deberías encontrar una manera de evitar ser un niño que come uvas Tú Sí sí, no me hables Antes de que Swain pudiera luchar contra ellos, empezó a controlarse Ustedes dos son un poco ruidosos Doflamingo advirtió en voz alta Después de que los dos vieron su expresión sombría, conscientemente cerraron la boca Se miraron el uno al otro, aparentemente todavía insatisfechos el uno con el otro ¿Qué piensas de Duofey? Preguntó Torebol, lamiendo los mocos que estaban a punto de caerse Se reclinó y se puso las manos en la cabeza, pensando Hubo otro momento de silencio Se sentó de repente, con una sonrisa loca en su rostro Ya que no hay retirada antes ni después, luchemos hasta la muerte Jijajajaja El aura asesina en la voz hizo que todos sintieran un escalofrío en el cuerpo Tres días después Se estima que al Poseidón le queda medio día antes de poder navegar hasta el atracadero de Dressrosa Swain ya no podía soportar la soledad, por lo que condujo un bote pequeño y quiso venir aquí con anticipación Nada más llegar al puerto vimos una multitud reunida Vete, vete En el lugar donde estaba estacionado el barco, varios piratas empujaron a las personas hambrientas que bloqueaban el paso Perras, si Shichibukai no hubiera estado allí para protegerlas, las habría matado hace mucho tiempo Fuera de aquí Varias personas comenzaron a despejar el lugar y a gritar y maldecir Entre la gente hambrienta, un hombre mayor de mediana edad miró al pirata frente a él También están confundidos en sus corazones Fue Doflamingo quien los convirtió en personas hambrientas ¿Ahora es Doflamingo quien los protege? ¿Qué? ¿No estás convencido? El pirata notó la mirada del hombre de mediana edad y sacó su cuchillo Se acercó con una mirada desdeñosa en su rostro Incluso si eres tu rey, deberías tratarme bien cuando me veas, ¿sabes? Mientras hablaba, se golpeó el pecho con la mano Simplemente engañó a este hombre honesto y mostró su poder Shichibukai puede convertirse en un matón de la marina Su fuerza y reputación son muy buenas Pero el hombre de mediana edad ya se había puesto pálido de miedo Había oído que alguien más conoció a un noble en el muelle y se convirtió en sirviente Quería probar suerte, pero ahora se encontró con un pirata feroz Lo vi cortarse el pecho con el cuchillo y la fuerza fue tan feroz que le cortaron un trozo de carne en el pecho Inmediatamente, el hombre de mediana edad comenzó a rodar por el suelo de dolor y seguía moviendo las manos Tratando de tapar la herida sangrante Oye 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 Dijo el pirata que sostenía el cuchillo con satisfacción en su rostro Parecía disfrutar los gritos Swain originalmente quería ignorar este asunto, ya que no tenía nada que ver con él Pero al ver la crueldad de este hombre, no pude evitar sentirme mal en el corazón Si quieres matar, mata y dales a los demás una vida feliz Pero Obviamente quería matar al hombre hambriento cortándole la carne pieza por pieza para satisfacer su psicología pervertida Ya Swain menospreciaba a este pirata en su corazón Justo cuando estaba a punto de actuar Un grito crujiente le hizo dejar de pensar en actuar Vete al infierno Vi aparecer una hermosa figura, vestida con un antiguo casco estilo soldado romano Una capa verde y zapatos dorados Las partes íntimas del cuerpo solo estaban cubiertas con unos pocos trozos de tela y atadas con una cola de caballo rosa Parecía sube y luce heroico Sostenía un escudo en su mano izquierda y empuñaba una espada en su mano derecha, matando a los piratas Din 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 Las armas de ambos bandos chocaron y chispearon ¡Ay! ¿De dónde vino esta pequeña belleza? Miró a la mujer frente a él con ojos lujuriosos Mi nombre es Rebeca Soy una guerrera y estoy aquí para derrotarte hoy Dijo enojada Originalmente iba a desafiar en el campo de duelo hoy, pero debido a que Doflamingo ordenó la ley marcial en esta situación para lidiar con Swain, no tuvo más remedio que regresar a casa y se encontró con una escena así en el camino Ella siempre se había considerado a sí misma como una guerrera justa y actuó con determinación Interesante, fuiste tú quien dio el primer paso Sería bueno atraparte en el barco y calentarme Dijo mientras miraba los pechos de Rebeca, lamiéndose los labios de vez en cuando Me temo que no podrás regresar al barco a partir de hoy No perdió tiempo y rápidamente se lanzó hacia adelante, sosteniendo la espada recta, y luego saltó en el aire y la blandió con todas sus fuerzas Hacer clic La espada en la mano del pirata se rompió directamente y Rebeca se alegró mucho al ver esto Pero la otra parte se negó a esquivarla y simplemente agarró su espada con la mano Usuario de habilidad Ella preguntó sorprendida Los brazos del oponente también se volvieron más gruesos en este momento, con un exuberante cabello blanco Un par de cuernos también crecieron de su cabeza, transformándose en una forma mitad animal Jie jie, jie jie, soy un usuario con la habilidad de la fruta de la oveja cornuda Tenía las manos cubiertas con colores de armas y Rebeca no podía cortarlo por mucho que lo intentara Ven aquí Atrajo a Rebeca a sus brazos con un fuerte tirón Primero agarró la espada y luego comenzó a apretar los grandes pechos de Rebeca En ese momento sonó un estallido de aplausos Swine aplaudió y se acercó, mirando esta escena con una sonrisa Entonces Tan pronto como abrió la boca, dijo las clásicas palabras ¿Cómo te atreves a secuestrar a una buena mujer a plena luz del día y con todo claro? ¿Qué clase de hijo de puta eres? El grito Justo cuando estaba a punto de tocar a esta mujer de arriba a abajo, de repente apareció un hombre, lo que la enojó A un pervertido como él le resulta difícil controlarse cuando su esperma está en su cabeza Swine nos molestó ni se enojó después de escuchar su regaño y lo miró como si fuera un muerto Aunque Swine es famoso en todo el mundo, no todo el mundo lo conoce Luego le dio un puñetazo a Rebeca en las costillas y el enorme dolor la hizo tirarse en el suelo sudando No me culpes, belleza, por permitir que esta persona irrumpiera en nuestro momento de juventud Se volvió para mirar a Swine Había una gran confianza en sus ojos Swine le hizo tic-tac con el dedo y la otra persona resopló con frialdad al ver que se atrevía a humillarlo así Luego saltó y golpeó con el fuerte viento en su puño Swine ni siquiera tuvo que dar un paso antes de que una pared de agua se levantara frente a él ¡Bam! 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 Después de golpear tres veces seguidas, me di cuenta de que la pared de agua parecía tan fuerte como barras de acero ¿Cómo te llamas? Se dio cuenta de que algo andaba mal La mirada de confianza en sus ojos se atenuó gradualmente Los piratas que pueden sobrevivir en el nuevo mundo no son tontos Cuando Swine vio sus pasos en retirada, supo que el hombre que tenía delante estaba a punto de huir De repente, ya no tenía la idea de fingir ser un cerdo y comerme al tigre, así que simplemente chasqueé los dedos Varias cadenas negras aparecieron bajo los pies del pirata, y luego muchas burbujas blancas flotaron a su alrededor ¿Qué me has hecho? Él estaba sorprendido Mi cuerpo gradualmente se sintió impotente y la transformación mitad animal en mi cuerpo fue eliminada a la fuerza, convirtiéndome en una persona normal Agarró con fuerza la cadena de hierro y cuanto más luchaba, más apretada se volvía Swine se acercó a Rebeca y extendió la mano frente a él ¿Necesita mi ayuda? Señora Rebeca miró hacia arriba En este momento, ahora Swine era como un caballero a sus ojos Un verdadero caballero El rostro limpio combinado con esa sonrisa alegre realmente hace que las personas se sientan cercanas unas a otras Ali, Arigado Tomó la mano de Swine y volvió a levantarse Pero el puñetazo de ahora era demasiado pesado y se tambaleó tan pronto como salió Al ver esto, Swine se apresuró a apoyarla Él no hizo esto deliberadamente, sino que inconscientemente la abrazó El aire parecía haber dejado de fluir en ese momento Con el abrazo de Swine, Rebeca sintió una fuerte sensación de seguridad masculina, tal como su padre la abrazaba cuando era niña No fue hasta que un perro ladró que la atmósfera un tanto ambigua entre los dos se rompió Un par de perras Tú Palabras groseras Rebeca empujó a Swine, su rostro se puso rojo y no se atrevió a mirarlo de nuevo ¿Puedes llevarme a visitar este reino? Swine invitó a Rebeca Por supuesto por supuesto ¿Qué pasa con este tipo? Dijo, señalando al pirata que maldecía No te preocupes por él, se detendrá automáticamente después de un tiempo Dijo Caidme en un tono muy tranquilo La actitud parece decir que esta persona es un perro Entonces Swine siguió a Rebeca hacia la ciudad El pirata, que estaba maldeciendo débilmente, de repente sintió que las burbujas blancas a su alrededor parecían frotar su cuerpo de un lado a otro Esto le puso los pelos de punta por un instante, y su sexto sentido le dijo que definitivamente esto era un peligro Justo cuando estaba a punto de gritarles a los miembros de su tripulación que dormían en el barco muy lejos Estallido Bang, bang Bang, bang, bang Las burbujas blancas explotaron una tras otra y su cuerpo también recibió la fuerza del choque Después de que todo explotó, solo quedó un charco de sangre en el lugar Tan pronto como Swine y Rebeca entraron a la ciudad, alguien en la sala de la ciudad informó en secreto Swine apareció y estaba con una mujer La identidad de la mujer es incierta Después de que Doflamingo ocupó el país, mató a todos los familiares y nobles de la dinastía anterior Como una de ellos, Rebeca es naturalmente un objetivo de caza Pero porque Kirus, que se convirtió en un muñeco de juguete, la ayuda Esto le permitió escapar por poco cada vez Después de ponerse el uniforme de combate, naturalmente no mucha gente pudo reconocerla Recibir Y los asesinos dispuestos en la oscuridad se están acercando gradualmente a Swine Y toda la ciudad está bajo corriente debido a la llegada de Swine Tres Rosa es un reino muy grande Es una isla tropical con estilo resort Es conocida como la tierra del amor, la pasión y los juguetes En la costa cercana hay una gran cantidad de rocas con forma de hongo La isla está llena del aroma de las flores y es mundialmente famosa por sus delicias Aunque hubo un aumento oculto en la ciudad, la mayoría de los residentes no sintieron este cambio Y continuaron viviendo sus vidas y haciendo negocios como de costumbre ¿Siempre te vistes así? Dijo Swine Tenía curiosidad por saber si Rebeca sería así incluso si no fuera al duelo Ella asintió No entiendo por qué Siwey preguntó sobre esto ¿Cómo te llamas? Preguntó cálidamente Mi nombre es Swine ¿Zagal? Arrogó la nariz, como si hubiera oído a alguien más decirlo en alguna parte ¿Será mejor que abandones este país rápidamente, o te convertirás en un esclavo aquí? Ella advirtió Luego se dio vuelta y se despidió Swine sonrió impotente y le prometió visitarlo Antes de que él pudiera preguntar la dirección del palacio Ella se fue a toda prisa, preparándose para continuar entrenando para derrotar a Doflamingo cuando llegara ¿Por qué Doflamingo eligió ocupar este reino? De hecho, la familia Don Quijote tiene algunas conexiones con este reino Hace 900 años, la familia que gobernaba el reino de Dresrosa era la familia Don Quijote La familia Don Quijote abandonó el reino de Dresrosa, se unió al gobierno mundial y se convirtieron en los dragones celestiales La familia Riku se convirtió en la nueva familia real de Dresrosa El rey en ese momento se disculpó con los pequeños humanos, los liberó de la esclavitud y utilizó la leyenda de las hadas para evitar que los humanos molestaran a los pequeños humanos Pero debido a la pérdida del trabajo de los pequeños humanos, el país se volvió más pobre que antes Hace apenas 9 años, Doflamingo apareció frente al rey Riku y lo amenazó con recaudar 10.000 millones de belly en un día De lo contrario lideraría sus tropas para capturar Dresrosa El rey Riku, considerando la seguridad de su pueblo, rogó a los ciudadanos de Dresrosa que le entregaran todo el dinero que tenían a su alrededor Pero cayó en manos de Doflamingo Usó la capacidad de su fruta del diablo para controlar acciones, matando a sus soldados y ciudadanos, e incluso provocó incendios intencionales en ciudades Esto hizo que la gente del país sintiera mucho desprecio hacia el rey Riku por sus acciones estúpidas y sin escrúpulos Al final, Doflamingo aprovechó la situación para derrocar su régimen y convertirse en rey La familia real Riku dimitió y fue rechazada por el pueblo El ejército de la familia real Riku, así como aquellos que resistieron la voluntad de la familia Don Quijote Fueron convertidos en juguetes por el azúcar de Doflamingo, y la familia Riku fue perseguida y buscada Debido a la caída de la familia real Riku, los países vecinos cayeron en el caos de la guerra Comerciando armas y frutas del diablo, la familia Don Quijote hizo una fortuna con la guerra Haz que el reino de Dresrosa sea más rico Los pequeños humanos volvieron a ser explotados por la familia Don Quijote La princesa y 500 pequeños humanos fueron llevados a la fábrica para trabajar como culis Este es un ciclo causal No fueron las dos razones de Ludo las que persuadieron a Swain a venir a este lugar Doflamingo es como un hombre de negocios del nuevo mundo Se puede decir que el país que dirige ahora es un país de guerra perfecta y las armas producidas se venden en todo el mundo El beneficio obtenido fue una enorme fortuna, inimaginable Ahora que está aquí, traerá este país a su propio territorio En futuras luchas contra el gobierno mundial, se puede decir que los problemas de dinero y armas se aliviarán Esta es también la línea del ejército revolucionario, o el camino del pequeño poder político Antes de darse cuenta, llegó a una calle El cartel de arriba dice Avenida de los enamorados Esta es una calle famosa en Dres Rosa, donde se pueden ver muchas parejas enamoradas Había personas que recogían flores juntas en una floristería y personas que bebían la misma bebida en una hamburguesería Fue en esta cálida escena donde sintió profundamente un par de ojos fríos mirándolo en la oscuridad ¿Un asesino? murmuró Swain Sabía que Doflamingo había entrenado a muchos agentes y asesinos ¿Quieres matarme a ta manera? Es demasiado caprichoso Dejé de pensar en eso y fui a comprar algo de comida Solo cuando salí me di cuenta de que tenía prisa y que no parecía haber traído dinero El jefe fingió no darse cuenta de la vergüenza de Swain y simplemente esperó a que pagara Chico ¿No pienses en comer la comida del rey? Lo informaré al equipo de escolta Dijo con una cara fea Swain sonrió torpemente De hecho, había comido mucho, de lo contrario la otra parte no lo habría amenazado Yo pagaré su comida En ese momento, una agradable voz femenina sonó desde su lado Vi aparecer junto a él a una mujer de largo cabello negro, hermosos ojos castaños claros Una flor roja en la cabeza y un traje de baile flamenco Tenía una billetera blanca en la mano y estaba a punto de pagarle al dueño del restaurante Swain miró y se quedó atónito por un momento, luego dijo mentalmente ¿No es Violet? Doflamingo la envió a matarme Cuando la mujer notó que Swain la estaba mirando de nuevo, de repente dijo alegremente en su corazón ¿Es un pervertido? Eso sería mucho más fácil de manejar El jefe pensó que la mujer ricamente vestida que tenía delante era la novia de Swain Luego le dijo en secreto a Violet Según mi observación, señorita, debería mantener los ojos bien abiertos para encontrar novio la próxima vez Swain simplemente fingió no ir De todos modos, no soy su objetivo, sin mencionar que la mujer frente a mí probablemente esté aquí para matarme En secreto pensó en su corazón Si se atreve a actuar, será enterrada aquí Pero ahora fingió no conocerla y dijo con una sonrisa Gracias por tu ayuda Te lo devolveré cuando venga mi compañero De nada Ella sonrió suavemente al mismo tiempo De nada Ella sonrió suavemente al mismo tiempo Las personas que no lo saben realmente creen que son pareja De hecho, ambas partes tienen sus propios pensamientos Creo que sería mejor tomar una taza de café después de cenar Violet invitó Creo que ese es bueno Swain señaló una cafetería con una decoración relativamente llamativa Ya sea un enemigo o no un amigo, matala primero y luego habla de ello Me siento igual Ella estuvo de acuerdo de buena gana Luego, los dos entraron juntos a la cafetería y pidieron dos tazas de café de alta calidad Una de ellas valorada en cien mil vallas Swain lo probó y al principio lo encontró amargo e insoportable Pero después de tragarlo tenía un sabor dulce MMMM, ¿qué piensas? Preguntó, sujetándose la barbilla con la mano Ese elegante gesto no pudo ser imitado Después de todo, ella es la ex princesa mayor de Dressrosa Por lo que no hay necesidad de fingir Está bien, no es tan bueno como la Coca-Cola Comentó Swain Es realmente interesante comparar cien mil dólares de café con unas pocas docenas de Coca-Colas Dijo alegremente Swain inmediatamente sintió que esta mujer era realmente atractiva Pero aún necesitaba más práctica para sacar lo mejor de él ¿Qué divertido? Preguntó Swain Mirándola con los ojos muy abiertos y curiosidad La escena en la que lo estrangularon no sucedió Ella todavía dijo con calma Es tan interesante como si hicieras esta pregunta ahora Swain era demasiado vago para seguir hablando con ella Otros eran asesinos y eso era lo que hacían Y se podía jugar con su capacidad para adaptarse a situaciones sociales Simplemente mostró sus cartas y dijo Doflamingo te envió para matarme Su pregunta hizo que la otra parte se ahogara ¿Cómo lo supo? ¿Se filtró la noticia? Aunque estaba sorprendido y confundido, su expresión permaneció como siempre ¿De qué estás hablando? Parece que no entiendo Ella fingió estar confundida Pero sus ojos parpadearon, tratando de leer los pensamientos de Swain Aburrido ¿Crees que no conozco tus habilidades? Violet Su rostro cambió drásticamente No sabía cuando estuvo expuesta Por lo que el hombre frente a ella, que nunca la había visto, lo vio El rostro de Swain cambió drásticamente cuando la vio Y sintió que esta mujer inteligente a veces era moralista De repente Se le ocurrió una nueva idea ¿Qué tal si hago un trato contigo? Dijo Swain Tú dices Ella tampoco pudo escapar Swain ya la había inmovilizado Y las cadenas negras le sujetaron las piernas con fuerza Haciéndole incapaz de moverse Luego se acercó a ella y le dijo Sé que odias a Doflamingo Y también sé que no puedes evitar ser un asesino Ella no respondió después de escuchar esto Y continuó escuchando a Swain Puedo salvar a tu padre e incluso expulsar a Doflamingo ¿Cuáles son las condiciones? Ella no creía en perder dinero Swain la miró de arriba a abajo Admirando a esta mujer que estaba tranquila ante el peligro Pero la otra parte obviamente no entendió lo que quería decir ¿Quieres mi cuerpo? Si puedes hacerlo, puedo dejarte jugar con él Hace tiempo que está cansada de la vida de un asesino Si esto puede cambiarse por la reunión de su familia Y el resurgimiento de la familia real Sigue siendo un buen negocio No, no me entendiste Swain explicó Tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte Como para que yo pueda actuar Disparates One Piece es reconocida como la emperatriz más bella Que jamás le haya servido ¿Le importaría algo más? A menos que existan necesidades fisiológicas De lo contrario no será poseído por los espermatozoides Después de escuchar esto Se sintió aliviada Pero también un poco decepcionada Tenía bastante confianza en su apariencia y figura Pero el rechazo decisivo de Swain aún la golpeó Si Swain supiera lo que ella está pensando Definitivamente sentiría que las mujeres son criaturas realmente complejas Uno Tres Rosa obedece todas mis órdenes Su expresión cambió después de escuchar esto ¿No es este otro Doflamingo? Cuando estaba a punto de negarse Swain le hizo un gesto tranquilo Indicándole que no había terminado de hablar Dos Tienes que hacerte cargo del desarrollo de armas de Doflamingo Se puede decir que la industria armamentista es la industria más rentable Mientras la guerra continúe Habrá un flujo constante de dinero De todos modos, si él no lo vende Alguien más lo hará Es mejor hacer el negocio usted mismo que eso Tercero ¿Quieres que tu familia real esté lista para retirarse del gobierno mundial en cualquier momento? Los agravios entre Swain y el gobierno mundial han sido durante mucho tiempo imposibles de reconciliar Y una de las dos partes está destinada a morir Como princesa mayor de la familia real Debes pensar detenidamente al elegir de qué lado tomar Finalmente sobreviven bajo el juego de fuerzas entre las dos partes En ese momento, obligaré a Doflamingo a retirarse del trono de Shichibuka y Idres Rosa Después de que pierda estas dos identidades Implementarás la restauración con el argumento de que el país no puede quedarse sin un maestro por un día Depende de usted anunciar sus crímenes a la gente Así que no hay necesidad de preocuparse por los corazones de la gente Swain desató a Violet y le permitió usar su habilidad para espiar si Swain estaba mintiendo Este era Swain dándole un poco de confianza ¿Lo has considerado? Preguntó Swain Le había estado dando tiempo para pensar desde que terminó de exponer sus condiciones Ahora él también la está urgiendo Bueno, estoy de acuerdo Ella decidió después de muchas dudas Después de todo, trabajar con Swain también puede reunirlo con su familia Por parte de Doflamingo, ha encarcelado a su padre durante muchos años Y bajo la condición de que conserven el trono Solo se les permite fabricar industria militar en caso de que venga Swain De hecho, no podía aceptar las condiciones de Swain Otra forma era esperar hasta que su fuerza superara de Doflamingo Pero aún se desconocía si podría sobrevivir hasta entonces Swain no le dijo que en tres años Un niño llamado Sombrero de Paja Luffy liberaría el país Sin embargo, ahora que está aquí Luffy no tiene nada de malo Swain asintió con satisfacción después de escuchar su respuesta Recuérdale que Duofey ha preparado en secreto una red para ti Swain se rió entre dientes después de escuchar esto No te preocupes por él en absoluto Todas las conspiraciones se convertirán en polvo frente a la fuerza absoluta Todavía tiene absoluta confianza en esto Si ni siquiera puede lidiar con un Shichibukai ¿Cómo puede merecer una recompensa tan alta? Eso espero, por cierto Si no estuviera de acuerdo con tus condiciones ahora ¿Qué harías? Preguntó de repente Muere aquí, respondió Swain Su fría respuesta hizo temblar esta rosa espinosa Vuelve, recibirás mis buenas noticias dentro de tres días Bueno, cuídate tú también Los dos se separaron Lo que ninguno de los dos esperaba era que poco después de separarse Swain se encontrara con una persona familiar en otra calle comercial Pica, un usuario con la habilidad de fruta de hueso Estaba parada frente a Swain Eres tú, Swain asesino de dioses Finalmente le encontré Entonces Pica presionó otra cosa Probablemente una cuestión de comunicación Diamanti, que era el más cercano a él También corrió después de recibir el mensaje ¿Estás tratando de sacudir a la gente? No me tengas miedo No da tanto miedo como crees HMPH No sé cómo morirás después Ja 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 No importa lo duro que mueras No es algo que puedas hacer con tu voz de pato Swain no pudo contenerse más ¿Cómo es posible que un cuerpo tan grande emita semejante sonido? No es de extrañar que incluso Zoro Que no se ríe fácilmente Se riera cuando escuchó la voz de Pica ¿Oye, oye, oye? Deja de reírte Los transeúntes a su alrededor naturalmente lo reconocieron como Pica Pero se estaban conteniendo Solo Swain se echó a reír Morirás, no te rías Algunas personas amables me lo recordaron Tú Odiaba que otros usaran su voz para hacer comentarios En ese momento, no pude evitar tomar la iniciativa y golpear el suelo con la palma de la mano El suelo comenzó a temblar gradualmente y las casas circundantes comenzaron a derrumbarse Y luego apareció un enorme hombre de piedra que se parecía a él Corre rápidamente El maestro Pica va a matar a alguien otra vez Punto 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 Todos empezaron a escapar presas del pánico y él mató a gente en la calle no solo una o dos veces Prepárate para morir, muchacho Dio un puñetazo y el puño del tamaño de una montaña era Ruan Swain realmente no tenía idea de evadir y dio dos pasos en el aire Realmente no había hecho ningún movimiento en mucho tiempo desde la isla Giojin La persona frente a mí es un buen lugar para practicar Vi que su puño comenzó a tener Liu Yimaki adherido a él y golpeó El puño del tamaño de una montaña se abrió de repente Pero el poder de su golpe no se redujo en absoluto y destrozó todo el brazo N. Nani Pica exclamó en estado de shock Aunque Doflamingo le advirtió muchas veces que tuviera cuidado antes de venir aquí Su arrogancia era demasiado fuerte Es más, no esperaba que la fuerza de Swain simplemente lo aplastara De hecho, no era solo él Incluso su joven maestro sería colgado y golpeado por Swain cuando llegara Una fuerte explosión Efectivamente, uno de sus brazos de piedra había desaparecido por completo ¿No crees que sea útil? ¿Un tipo tan grande es tan incompetente? Swain se frotó los puños y se burló Maldita sea No seas demasiado arrogante Tu voz me duele más que tus puños Por supuesto, es de reír Se paró en el aire y se rió a carcajadas Y la gente que miraba el teatro de abajo también se rió Estas palabras fueron realmente galinas ¡Ah! Gritó Pika Luego controló la roca para saltar sobre él y Swain dejó de jugar Cinco dedos avanzaron y columnas de agua en forma de arco comenzaron a brotar de sus yemas Cada una de las cuales tenía cientos de metros de largo, formando una gran red Red de agua te anduvo En cambio, el hombre de piedra gigante falló el objetivo y entró en la gran red Swain se teletransportó detrás de Pika y convirtió sus palmas en puños La red de agua de mar comienza a formar un cierre Esto, 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 esto Todos los que vieron el programa a continuación también se sorprendieron ¿Es posible este tipo de operación? Swain levantó la gran red y luego los músculos de sus brazos rápidamente se volvieron más gruesos y más grandes Con ondas azules rodeando los músculos Rugió Luchó por levantar al enorme hombre de piedra ¿Qué clase de monstruo es este niño? Pika exclamó en estado de shock Se puede decir que la fuerza que puede levantarlo es aterradora Los civiles que todavía estaban viendo la batalla corrieron cuando vieron que estaban derribando a un hombre tan grande Esto es lo que les sucede a los mortales cuando los dioses luchan Pika quería salir de la red de agua, pero la red era mucho más dura de lo que imaginaba Después de todo, tenía colores armados y no era exagerado decir que era tan duro como el acero ¿Qué tengo que hacer? De repente se puso ansioso No esperaba que el enemigo frente a mí fuera tan poderoso Ha estado acostumbrado a permanecer en el reino durante estos años E incluso los enemigos fuertes que encuentra son derrotados fácilmente por él Ahora que conoce a alguien que puede derrotarlo fácilmente, ¿cómo no entrar en pánico? Todos sabemos la verdad de nacer con tristeza y morir feliz ¿Pero quién está dispuesto a renunciar a una vida de embriaguez y extravagancia? Si lo hubieran derribado, probablemente tendría que permanecer en el hospital unos días Afortunadamente, Diamante llegó a tiempo Tú, chico, no escuchaste las órdenes del joven maestro y tomaste medidas sin permiso Es absolutamente real a Doflamingo Cualquier subordinado que desobedezca sus órdenes será asesinado directamente por él Mientras que los miembros de la familia simplemente se pelearán Volador Tocó una esquina del hombre de piedra con la mano y luego el enorme hombre de piedra cayó lentamente al suelo Junto con el papel que caía ¿El hombre girasol? Preguntó Swain No recordaba muy claramente el nombre de Diamante, pero sí recordaba el tocado de girasoles Vaga Esto está hecho de plumas preciosas Él gritó Parecía extremadamente insatisfecho con el hecho de que Swain no reconociera el valor de las plumas en la parte posterior de su cabeza No importa, todos ustedes van a morir aquí de todos modos El tono de Swain cambió Luego, al momento siguiente, la figura apareció junto a Diamante El flujo dominante de Sakura adherido a sus piernas desapareció Diamante no esperaba que el oponente viniera tan rápido y violentamente Movió sus manos presa del pánico y rápidamente bloqueó frente al punto vital Estallido Fue expulsado directamente y la fuerza de esta pierna hizo que Diamante volara tan rápido como una bala Y quedó un brazo por donde manaba sangre Swain repateó directamente el brazo y se lo rompió Diamante Pika acaba de salir de debajo de las rocas y vio esta escena Ya tenía la intención de retirarme en mi corazón y en secreto me odiaba por actuar sin obedecer órdenes Do Flamingo consideró que la brecha de fuerza entre ellos y Swain era demasiado grande Por lo que les ordenó que solo monitorearan y reprimieran las rebeliones temporales que pudieran surgir ¿Quieres correr? Swain sonrió Ahora que has actuado, debes considerar las consecuencias Pika no era bueno en velocidad, por lo que Swain se acercó a él con solo un suspiro Luego Swain se volvió, presionó su mano izquierda en la parte superior de la cabeza de Pika y, con un ligero movimiento de su mente, el agua de mar surgió repentinamente de debajo de su palma, lo que provocó que Pika perdiera temporalmente su capacidad de fruta La persona desconocida en su mano derecha hizo clic en una burbuja blanca y con un pop Penetró directamente en su cabeza Pika, que caminaba hacia adelante, de repente se detuvo y sus ojos gradualmente se distrajeron Finalmente cayó al suelo Pika, el miembro principal de la familia Don Quijote, murió Se señaló una y otra vez que hubo una explosión en Diamanti, que quedó cubierta por las rocas de la casa Se arrojaron algunos trozos de carne y sangre y era obvio que estaba muerto Diamanti, el miembro principal de la familia Don Quijote, murió La escena estaba en silencio y el impacto de la fuerza absoluta de Swain fue demasiado fuerte Estos dos cuadros murieron así Una persona tragó saliva y dijo horrorizada En el pasado, cuadros de alto rango arrestaban a civiles a cada paso, pero ahora yacían en el suelo como perros muertos Este tipo hizo un gran trabajo Alguien exclamó Creo que el Doflamingo debe haber atraído a gente seria Pero él es Shichibukai, ¿no se involucrará Marina en este asunto? ¿No tiene miedo de que capturen a Marina? Tal vez otras personas realmente considerarían esto, pero la persona frente a mí es Swain Ah! Swain ¿Es él el pirata que mató a dos dragones celestiales hace un año? Todos estaban discutiendo Evidentemente alguien lo ha reconocido, al fin y al cabo ya hay demasiado ruido en este lugar ¿Viste eso? Ese es el gran pirata Swain Dos pequeños humanos discutían entre los huecos de la mesa Uno está vestido como un escarabajo, el otro es como un villano vestido como una cucaracha Este es un buen momento Regresemos e informemos al capitán Leo Quizás podamos rescatar a la princesa y a los demás Bueno, ve rápido, seguiré mirando aquí Los dos susurraron Amarres de Dres Rosa Todos en el Poseidón han llegado aquí ¿Dónde está el capitán? Preguntó Rolando Swain prometió esperarlos aquí, pero ella no lo vio Quién sabe, tal vez ya haya entrado a jugar Norton bajó tranquilamente del barco Supongo que ha habido un conflicto con los guardias de la ciudad Luao se agachó y recogió un mosquete del suelo, mirando el terreno circundante como si acabara de pelear No te preocupes por esto, entremos y echemos un vistazo primero Dijo Norton Había oído hablar de Luao sobre el buen vino en Dres Rosa ya en el barco Ahora que estoy aquí, es aún más insoportable Incluso con una sonrisa, no pude evitar asentir De hecho, fue un poco aburrido navegar durante unos días Entonces, Luao Zen estaba a punto de dar instrucciones Kyo Yixiao, ven a cenar con nosotros El señor Luao dijo que aquí hay fideos deliciosos Interrumpió Roland Descubrió que Yixiao era muy extraño No le gustaba comer pescado ni carne grande, pero lo que más le gustaban eran los fideos Cada vez que cocinaba, le preguntaba si tenía otros sabores de fideos Aprovechó esta oportunidad para aprender una nueva forma de hacer fideos Bueno, me gustaría probar los fideos al estilo de este país Por supuesto que estuvo de acuerdo Bien Está bien, hermano Luao, no hay necesidad de ser tan cauteloso El capitán y Norton están todos juntos esta vez Sin mencionar a usted y a Yixiao Estarán a salvo Jody le dio unas palmaritas en el hombro y dijo Pensó que Luao tenía miedo de algo, así que lo consoló Luao suspiró impotente Él fue el único que entendió la insidiosa y crueldad de Doflamingo Y luego siguió la espada con fuerza Al mismo tiempo Dentro de la oficina de Doflamingo Pika y Lord Diamant y están ambos, muertos MR5 informó a Doflamingo Esos dos idiotas Les dije que no se metieran con es mocoso Baja, agitó la mano con irritación Aunque fue despiadado Baby 5 todavía sentía que el humor de Doflamingo había cambiado un poco Porque era diferente de lo habitual, un poco más sentimental Tan pronto como cerró la puerta, se acercó otra persona Señor Torrebol Ella se inclinó levemente e hizo una señal ¿Cómo está Doflamingo ahora? Olfateó y dijo Aunque Baby 5 sintió un poco de náuseas, aún así respondió El joven maestro está de muy mal humor Luego se fue inmediatamente, sin querer estar junto a esta persona que olía tan mal por un momento Torrebol abrió la puerta y entró diciendo Doufei, la tripulación de Swain está aquí Tan pronto como recibió la noticia, corrió y le explicó a Doufei Realmente es el momento adecuado, fu 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 Las venas aparecieron en su cabeza César ya está muerto Si sigues adelante, Kaido lo matará Si sigues adelante, no habrá muchas formas de sobrevivir Ven conmigo y habla con es mocoso, dijo, levantándose Torrebol preguntó dubitativo ¿No le vamos a tender una emboscada? Pica y Diamant y están muertos Punto 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 Había una mirada de horror en los ojos de Torrebol Swain miró la hora en su reloj Todos deberían estar aquí ya Tomé un sorbo de café Shiwan Aunque el sabor era astringente, el regusto fue muy bueno Amargo primero y luego dulce, este sabor es su favorito En ese momento, los invitados en la cafetería de repente se levantaron uno tras otro Y luego saludaron en una dirección, como si alguna persona importante hubiera venido aquí Swain se levantó y saludó al hombre frente a él con cabello rubio, gafas de sol, un abrigo de plumas rosa y pantalones cortos Mi señor, realmente lo molesto, dijo Swain Creo que su excelencia vino aquí no solo para saludar, sino que escuché que también mató a dos de mis cuadros Dijo con una cara sombría Los comensales de los alrededores sintieron vivamente que aquí podría comenzar una pelea, por lo que abandonaron el lugar de manera ordenada Quiero este país Dijo Swain lentamente Doflamingo se rió Realmente me hiciste reír Swain ignoró la burla del hermano Min y dijo con seriedad Puedo darte la oportunidad de vivir y anunciar tu renuncia a Shichibukai y el puesto de rey mañana ¿Estás tan seguro de que puedes matarme? Si solo miras las órdenes de recompensa de los dos, Swain es mucho más alto que Doflamingo Pero la razón por la que su recompensa es baja es porque se convirtió en Shichibukai De lo contrario, dado su nivel de peligro, estaría bien que el gobierno mundial le fijara una recompensa de 1600 millones Después de todo, su fuerza puede ser un poco más fuerte que la de la emperatriz Por supuesto, si quieres intentarlo, dijo Swain con confianza Chisporrotear La fuerza dominante de Doflamingo Conqueror fue liberada y, al mismo tiempo, también se liberó la del Conqueror en Swain Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video